Ah, tienes razón, hay uno que está allá abajo con la camiseta roja con negra. Sí, está apoyado en la baranda. Y claro, vienen de ganar, sumar en confianza. No había sido bueno el inicio del campeonato para Natofagasta. Había caído la primera fecha 1-0 en condición de local ante Deporte de la Serena. Y luego caen de manera fea, estrepitosa, con Ranger de Talca 4-0. Así que recuperaron confianza en la última fecha. Y vienen con la esperanza de obtener los tres puntos aquí del Germán Becker. Bien. ¿Y qué te parece la jugada del cuerpo técnico de Deporte de este mundo? ¿Cuál de todas? Esconter las cartas, digamos, ¿no? Te lo digo porque en la semana lo tuvimos declarando, no solo para Ufro Deporte, sino que para los medios a Víctor González. Estábamos por hecho que Víctor González volvía a la titular. ¿Qué supiste de Víctor González? Que no está en condiciones. Víctor González durante la semana intentó, probó, buscó, pero no pudo. Víctor González está desgarrado. Y ojo que tiene un problema de hace varias semanas. Sí, el tema, Juan Pedro, es que cuando allí... ¿Para qué vamos a andar con...? ¿Con ocultar información? ¿Cómo se dice ocultar información? De una manera más simple, con un solo verbo. A ver. Mentiras, digamos, ¿para qué? ¿Para qué mientes? Pero por eso es que es una manera de verlo y estoy de acuerdo. No mientas, en el fondo es mucho más... Pero esconden las cartas, Fabián, si al final hay una... de alguna manera una táctica para no darle argumentos o información al rival. Lo explicó el propio Román Cuello en la semana, por eso te lo decía. Y la próxima semana vamos a estar con lo mismo. No, o sea... ¿Vamos a estar todos los días con la cuestión? ¿Vamos a estar con lo mismo? O sea, no es necesario. O sea, yo encuentro que no es necesario, Fabián. Pero acostumbremos a que va a ser así. Pero yo creo que en el deporte profesional, cuando un jugador se te lesiona y tú tienes un plantel, cuando no está Juan, está Pedro. Y cuando no está Pedro, está Pablo. Es un plantel. Entonces, esconder qué cartas. Qué cartas. Y tampoco... Perdóname, y con todo el respeto, ¿no? De Víctor González-Chan, que me parece un central muy competente. Pero no es Elía Figueroa. Con todo respeto. Sí, sí, sí. Con todo respeto. Entonces, ¿para qué? Para qué. Es mucho más sorprendente que el día de hoy tengas a un central que lo trajiste de Uruguay. Está en la banca. Y que lo tengas en la banca. Que ese es otro elemento también. Entonces, el día de hoy, además, no solo no está González-Chan, sino que además tampoco está Matías Abizab. Abizab, que lo habíamos dicho, que había tenido un problema muscular durante la semana. Es verdad. Entonces, hay dos jugadores que potencialmente, que teóricamente son titulares y que no están. Sí. Y que no están. Entonces, hoy día aparece Matías Andradez, que la semana pasada ni siquiera estaba en la banca. Y que aparece como titular, como uno de los volantes. Y deja relegado en esa zona a Bayron Bustamante. Entonces, la verdad es que son estas cuestiones, gente, muco, que yo honestamente, en el marco de lo que significa el deporte profesional, no las entiendo. En cualquier lugar del planeta, los equipos informan. Cobresal hoy día está informando de la lamentable lesión de Néstor Sepúlveda. Se fracturó tibia ayer. Era una jugada de fútbol, ¿ah? Era una jugada de fútbol, probablemente el jugador de Iquique va un poco fuerte. Pero es una jugada de fútbol y se fractura tibia. Y es una lesión que tú me vas a decir después, no, ¿sabes qué? Vamos a esconder las cartas. Está fracturado. Está fracturado. Entonces, es triste, pero es lo que ocurre. Ya vamos a estar con las formaciones de inmediato. Tenemos mensajes de ustedes hasta ahora que nos escriben, como siempre, en nuestro WhatsApp. Y vamos de inmediato a ver qué es lo que nos dicen. Con esta alineación no creo hacer mucho chao cuello. Bueno, por acá nos dicen buenas tardes. Traen un central uruguayo y lo tienen en la banca. Es verdad que la cancha la pintaron. Eso es lo que se rumoreó durante la semana. Y se rumoreó fuertemente. Hoy de la cancha se ve, desde netamente lo visual, en un estado bastante correcto. Más allá de que presenta serias deficiencias acá en la zona más cercana a Pacífico. Y probablemente en otras zonas del estadio. Y vamos a ver después cómo responde con el trajín del partido. Más mensajes. Hola, muchachos. En otro medio confirman que se pintó la cancha. Sí, está bien, lo pueden confirmar. Pero ¿hay algún video? ¿Hay alguna foto? ¿Hay alguna imagen? ¿Algo que lo pueda graficar? Realmente me gustaría verlo. Esperemos terminando el primer tiempo cuando se debiera salir la pintura. Saludos desde el Añelol de parte de Gerardo Arias. Ya veremos cómo responde la cancha. Lo que sí está claro es que ya tenemos la formación de Deportes Temuco. El equipo local. El equipo de Román Cuello. ¿Cuál es la oncena titular? Gustavo Garrido, por favor. El 4-3-3 del cuadro albiverde que tiene al número 13 en portería y capitán del equipo. Yerko Urra, línea de 4 en defensa. Uno que retorna a la 11 titular. Número 18 como lateral derecho está Lucas Neculhueque. Como primer central retorna al puesto que conoce. Está el número 5. Y finalmente como marcador de punta por el sector izquierdo con la número 21, Joaquín López en zona de contención. En el eje aparece el número 27, el uruguayo Camilo Núñez. Para dejar dos volantes interiores por derecha. Una de las novedades el día de hoy. El número 14, Matías Andrades. Acompañándolo como volante interior por el sector izquierdo. El número 20, Franco Cortés. Para de esa forma dejar tres hombres en punta. Yo me la juego en esta oportunidad como Fabián Núñez. Con el número 10 por el sector derecho de la ofensiva. Por el sector izquierdo del ataque, el número 19, el uruguayo Damián González. Y el delantero centro con la número 9 será Luis Miguel Acevedo. ¿El equipo de quién? De Román Cuello. Ufro Deportes de Ufro Radio. Envíanos tu mensaje al WhatsApp. Más 5, 6, 9, 71, 41, 50, 0, 7. No lo olvides. Tu mensaje a nuestro WhatsApp. Más 5, 6, 9, 71, 41, 50, 0, 7. Guga, de inmediato por favor. Vamos con los hombres que integran la banca de Deportes Temuco para el día de hoy. El arquero suplente es con la número 1, Juan Garrido. Que a recordar es sub 21. Con la número 8 está Vicente Lavín. Otro sub 21. Número 7 para Bastián Escobar. También sub 21. Sabemos que es delantero extremo. Principalmente por el sector derecho del ataque. Con la número 26, Matías Ital. Y con eso se cierran los 4 sub 21. También está con la número 30, Bayron Bustamante. Con la número 28, el delantero Cédric Vega. Y cierra la banca de Román Cuello con la número 3, el uruguayo Nicolás Olivera. Hoy desde el estadio Germán Becker. Ufro Deportes de Ufro Radio. Deportes Temuco frente a Deportes Antofagasta. Y no lo olviden. De 6 a 9 horas ya es hora. De lunes a viernes conduce Juan Antipan. Juga, por favor, vamos de inmediato con los hombres de Antofagasta. ¿Cuál es la uncena del equipo visitante? El equipo de John Armijo. El equipo de la región de Antofagasta. Los Pumas de Antofagasta. El 4-4-2 de los Pumas que presenta al fiel titular con la número 1, Juan Pablo Cisternas. Este es un 4-4-2. Yo me la juego más por el rombo en el medio como en el último partido ante la Universidad de Concepción. Y en el 4 en defensa como lateral derecho con la número 26, Lucas Sosa. Como primer central aparece con la número 6, Cristian Díaz, que ya ha seguido consolidando al menos las últimas temporadas con Deportes Antofagasta. Con la número 2 está Nicolás Berardo que viene de jugar en 2023 en Magallanes. Y como lateral izquierdo está el capitán con la número 8, Salvador Cordero. Como volante central en el eje con la número 16, el argentino-chileno Bruno Luzzi. Como volante interior por el sector derecho con la número 21, Gonzalo Espinosa con paso en San Felipe. La temporada pasada, Unión Española, Universidad de Chile, entre otros equipos. Y como volante interior por el sector izquierdo con la número 20, Adrián Cuadra, que viene de marcarle un golazo a Universidad de Concepción. Para dejar como volante ofensivo con la número 24, Andrés Soper. Y los dos puntas con la número 30, el venezolano Luis Guerra, que lo sufrió Deportes Temuco en la campaña 2023. Y también el número 11 para Sebastián Uvilla. ¿El equipo de quién? De John Armijo. Estamos desde el estadio Germán Becker. Deportes Temuco frente a Deportes Antofagasta. De lunes a viernes, de 9 a 12 horas. Tu mañana, Araucanía. Entretención, datos, noticias y la mejor compañía. Junto a los periodistas Carolina Chávez y Claudio Godoy. Estamos escuchando de fondo, Guga, la amplificación del estadio, ¿no es cierto? A la persona que el día de hoy está a cargo de la amplificación. Y que no es Mariela Guga, ¿no? No, no es Mariela González, que es la reconocida voz del estadio Germán Becker. Que le mandamos saludos porque hace unos días tuvo que realizarse una operación. Y en este momento está en proceso de recuperación. Desconozco el motivo, pero tuvo que realizar una intervención. Y claro, le enviamos el saludo respectivo y espera que vuelva pronto a las funciones aquí al estadio. Guga, restan 10 minutos, 10 minutos para que comience el partido. Y me parece que con suerte tenemos 3.000 personas en el estadio. Con suerte, claramente el día de hoy hay mucho, pero mucho menos público. Voy contigo de nuevo, Guga, por favor, para conocer cuál es la alternativa del equipo antofagastino. Tiene al arquero suplente con la número 12, el experimentado Fabián Cerda con pasos en el último tiempo en Curicó Unido. Con la número 5 está el defensor central Rodrigo Atorga. Con la número 7, el venezolano delantero José Vández. Con la número 9, el delantero centro Enzo Díaz, que llegó a reemplazar al Tuco Contreras, pero que ha sido relegado al banco de suplentes. Con la número 10, Jason Flores, que sabemos que es delantero. Ingresó también en el segundo tiempo ante la Universidad de Concepción. Con la número 5 está Fabio Vázquez, el ex volante central. Y el número 29, cierra la banca de John Armijo, Franco Siegler. Ya estamos en contacto con el programa Zona de Juego, dirigido por Mario Mejico, 104.7 FM de Antofagasta, quienes también en estos momentos están recibiendo nuestra señal acá a la distancia desde Temuco para poder entregar todas las alternativas del partido entre Deportes Temuco y el local. Y Antofagasta, la visita. Vamos de inmediato con lo que significa esta fecha del fútbol de la B, donde ya hay partidos que se han jugado y donde también parece que hay un técnico menos. No sé si se confirmó ya la salida del técnico de San Luis después de la boleta que se comieron ayer, 5-0 con Limache, pero parece que hay un técnico menos que es López, ¿no? Y Santiago de Moniz que perdió 4-2 con la Serena. Eso en el marco de la B, hoy a las 6 acá Temuco con Antofagasta, a las 20 con 30, Culicó con San Marcos de Arica. Para mañana a las 6, Santa Cruz con Recoleta. También a las 6, San Felipe con Wanders. El lunes, dos partidos. A las 6, Barnechea con Rangers. Y a las 8 y media, la Universidad de Concepción con el equipo de Magallanes. Guga, por favor. Gustavo Garrido, cuarteto referil para el día de hoy. El juez central del encuentro será Matías Quila, que ya dirigió un partido en el campeonato de ascenso. Fue en el partido entre Universidad de Concepción y San Marcos de Arica, que gana el cuadro del Norte del País con ese autogolazo a recordar de Daniel Vicencio. El primer asistente que correrá por tribuna Pacífico es Carlos Venegas por tribuna Andes. El segundo asistente será John Calderón. Y el cuarto juez del encuentro será Franco Jiménez. Vivimos el fútbol profesional y también el folclor. De lunes a sábado, al compás del folclor. La música de nuestra tierra conduce el destacado folclorista nacional René Nostrosa. Somos Ufro Deportes. En el equipo de Deportes Temuco yo tengo cuatro bajas. Jota, a ver, ayúdame si es que me falta alguien o si es que me sobra alguien. Yo igual tengo cuatro bajas. Perfecto. Pablo Contreras, Camilo Melibilu, Víctor González Chan y Matías Abisab. Bien. Son las cuatro bajas. En Antofagasta, por favor, Guga. En Deportes Antofagasta también son tres bajas en cuanto a lesiones. Benjamín Vidal, defensor central. Mauro Quiroga, delantero centro que llegó a reforzar Antofagasta, también no ha debutado en este campeonato. Mario Larenas, lo decía el propio John Almijo, que está afuera en este momento del equipo lateral izquierdo. Y también por decisión técnica, Fabián, está afuera Juan Araya, agonante ofensivo que tuvo paso anteriormente por Solís de Quillota. Nos llegan mensajes a través del WhatsApp. Nos dicen de inmediato, buenas tardes. Desde Antofagasta nos escribe David Ibáñez esperando remontar en la tabla. Y sí, no sé, no es eso. Sería todo para Temuco. Gracias por la transmisión. Muy bien. Por acá, a entregarlo todo en la cancha. Estamos muy mermados. Igual seguimos apoyando. Cuando nos dice Jorge, más mensajes, sean rápidamente, desde el Añelol, un partido difícil y muy importante. Ojalá se gane y se muestre otro juego. Se le acaba el crédito a cuello y nos preguntan, como siempre, una transmisión 100%. Saludos del profe Alejandro. Y la transmisión, como siempre, a cargo acá en el estadio de Don Israel Ortiz, nuestro compañero, que siempre nos acompaña el día de hoy, con una hermosa polera lila con negro al estilo Freddy Krueger. Gracias, Sierra, como siempre, acá el día de hoy con nosotros. Vamos por ese triunfo que se necesita. Gracias por su transmisión, señores. Nos dice Manuel. Por acá, más mensajes. Hoy por la mañana, mucha gente en el estadio preguntando dónde sacar entradas presenciales. A considerar, nos dice Víctor Cárdenas. Me encanta, Jota, como tú y yo ya somos gente que superó los 45. Me encanta poder ir al estadio y comprar una chada en el estadio, como se hacía antiguamente, y que se pueda volver a implementar. El otro día lo hizo Unión en Santa Laura. No hay que olvidar que hay mucha gente que son adultos, adultos mayores, o gente que no está, de alguna manera, familiarizadas con la tecnología, y que comprar una entrada por internet resulta un verdadero cacho. Entonces, ir al estadio con tu platita y compras la chada, tal cual como se hacía antes. No hay que descubrir la rueda, Jota. No, pero en este tiempo de tecnología de pronto se prioriza precisamente eso. Cuando están ingresando los protagonistas, sí, los protagonistas visitantes, es Antofagasta, el CDA, el cuadro Puma, y el cuadro local, el equipo de Deportes Temuco, con su tricota albiverde habitual. También la tricota habitual en condición de forastero. Recordemos que son celestes habitualmente los antofagatinos. Ahora muestran esta indumentaria, insisto, habitual Guga, rojinegra, ¿no? Claro, camiseta alternativa para Deportes Antofagasta, Deportes Temuco con el habitual albiverde. En el caso de Jerko Urra, el portero de Deportes Temuco, completamente de celeste, con algunos vivos azul marino. Y en el caso de Juan Pablo Cisternas, el portero de Deportes Antofagasta, completamente de amarillo. Sé que es un tema que seguramente lo vamos a conversar durante la semana, Guga. Fabián, amigas y amigas de Ufro Deportes, pero a propósito de problemas musculares, que ha sufrido no solo la plantilla de Deportes Temuco, sino que otros clubes apuntan al tema de la cantidad de tiempo de para que tienen los campeonatos chilenos. Y hablo de campeonatos chilenos por referirme a la primera división como a la primera B. Es un tema, te insisto, Fabián, que seguramente conversaremos más latamente, más largamente, pero que no deja de ser interesante como argumento. Mucha lesión muscular en el inicio del torneo tiene que ver con que los jugadores permanecen mucho tiempo de para. Terminó el campeonato, ¿qué te digo? Fines de noviembre, de para diciembre, de para enero, algunos a fines de octubre. Argumento, te insisto, que es discutible y que podemos conversar. Más mensajes de ustedes a través del WhatsApp. Nos dicen saludos desde Valparaíso, Cristian Rivas. Abrazo grande. Cristian, te vamos a ir a pegar en la pera la próxima semana. Más mensajes desde la Ñelol, como siempre, escuchando Ufro Deporte. Nos dice Cristian Quesada. Para nuestros amigos de Antofagasta, les informamos que este estadio tiene una Pacífico, una Andes, una Ñelol, que es la Tribuna Norte, y una Cautín, que es la Galería Sur. La Galería Norte. La Ñelol es la que responde al cerro Ñelol, ¿no es cierto? El histórico cerro de nuestra ciudad. Y la sur, al río Cautín, ¿no es cierto? Y que son geográficamente los puntos que responden a la ciudad de Temuco. Más mensajes. Haciendo memoria de creadores, recuerdo a la vieja Quiroga. Muy buen jugador. ¿Te acuerdas del otro día que estábamos hablando de jugadores de los años 80, 90, 2000? Juan Quiroga. Juan Quiroga. Y a mí se me olvidaron Franklin Lobos, el chico Jauregui. Manuel Pedreros. Y hay uno que a mí se me olvida y me castigo, Juan Pedro. Porque no se me puede olvidar el fino toro. No se me puede olvidar el fino toro. Bueno, el otro día, ¿no es cierto? El programa del día martes o miércoles. Más por acá. Hola, amigos. De nuevo por acá. Esta vez en Pacífico. A ver si me cambia la suerte. Ánimo. Muy bien. Juan Pedro, por favor. No, primero con Guga. Guga, rápidamente. ¿Cuánto público tenemos el día de hoy en el Estadio Germán Becker? Yo diría unos 3.500 espectadores. Y además, comentarle, Fabián, que recién no más, Gonzalo Espinosa fue saludar a Cedric Vega, al blanco suplente de Deportes Temuco, compartieron camiseta en Unión San Felipe. Juan Pedro, ¿qué público tenemos? 3.600. 3.600. Yo creo que con suerte 4.000 el día de hoy, pero claramente hay un castigo del público. El equipo el día de hoy hay mucho menos gente que en el partido anterior con Limache. Va a mover la pelota, va a comenzar el partido. Allí está Luis Acevedo para que comience este duelo. Juega Deportes Temuco, la visita a Deportes Santofagasta. Estamos en vivo y en directo desde el Estadio Bicentenario Germán Becker. El juez es Matías Quila. Allí está el pitazo inicial. Somos Ufro Deportes, relata mi colega periodista, el señor Juan Pedro Pella. Señora, señor, jóvenes, niñas y niños, acaba de comenzar el fútbol. En el Estadio Germán Becker, soleada jornada de la capital de la región de la Alucanía. Con un pelotazo largo por parte de Vicente Concha, directo para el sector diestro. Donde está apareciendo Damián González. Trató de retroceder para Matías Andrade. No puede ganar Andrade. Si gana, Gonzalo. Gonzalo Espinosa, en todo caso, que va retrocediendo con su central. Era Cristian Díaz. Digo que era porque le pegó con pierna derecha. La pelota la va recepcionando y está atacando Bruno Liuzzi. Ahí está Liuzzi. Jugando por el sector izquierdo. A la carga el equipo de Antofagastino. Frontal para el Cebo Villa. Por ahí aparecía súper. Antes está expulsando a la pelota López con pierna zurda. Recibe por acá Acevedo. Acevedo que le disputa la pelota a Gonzalo Espinosa. Sale ganancioso, en todo caso, el delantero uruguayo. Alargó pase por el sector izquierdo para Fabián Elzombi. Elzombi, en todo caso, que sucumbe frente a la marca de Lucas Sosa. Intenso inicio, me parece, ¿no? Primer minuto recién. Primer minuto de juego del primer tiempo. Marcador en blanco acá en el estadio, Germán Becker. Somos Ufro Deportes. Cero para Temuco. Cero para Antofagasta. Toda la pasión del fútbol junto a Ufro Deportes de Ufro Radio. En Temuco, 89.3. Angol, 94.1. Y para todo el mundo, como Ufromedios.cl. Ufromedios, Ufro Deportes, que está conectado con Nuevo Norte FM. Saludos para el norte. Nuevo Norte. Del local es el cuadro de Deportes Temuco, donde, cuidado, ganaba la pelota. Muy alto, Damián González, pero la perdió. Ahora la va recuperando Salvador. La tiene Cordero. Cordero se recuesta por el centro izquierdo. Ahora centraliza con Gonzalo Espinosa. Somos Ufro Deportes. Ya tenemos uno para dos. Dos, recién dos minutos de este primer tiempo. Marcador en blanco en el histórico Germán Becker. Deportes Temuco ante Deportes Antofagasta. La fiesta del fútbol la vives con Ufro Radio. En Temuco, 89.3. Angol, 94.1. Y para el mundo, Ufromedios.cl. La pelota corriendo bien, hay que decirlo. Le poníamos nota. No, no alcanzamos a ponerle nota a Guga, ¿no? Aprovecha de contarle una nota al terreno de juego. Ya me cuentas porque viene la carga del cuadro de Deportes Temuco. La tiene Damián. Está rapidita la cancha. Está rapidito el juego. Y ahora la recibe el Zomio por el sector izquierdo. Va atacando el cuadro de Deportes Temuco. Queda frontal. Ahora con pierna derecha, segundo palo. La trata de bajar Damián González. La baja con la cabeza. Trató de llegar con testa también a Sabido. No pudo llegar Andrade. Sí, la puntea Acevedo para el sector izquierdo. La intentó con la zurda el uruguayo. Me refiero a Damián González. Después de recibir de una apuradita por parte de Matías Andrade. Estoy contigo para esa jugada. Para esa jugada ofensiva del cuadro temuquense. Gustavo Garrido. Sí, primer ataque de Deportes Temuco. Lo que va de partido esta vez fue Damián González. Que reaparece por el sector derecho el ataque. Saca el remate del borde del área de zurda. Se va desviando por el palo izquierdo de Juan Pablo Cisterna. Póngale nota en la cancha. 5-8. 5-8. ¿Qué dices tú, Fabián? 5-9. 5-9. Al margen de la pintura o no. Yo creo que para el caso estético va lo mismo. Tiene harta hierba. Era lo que había apuntado. A mí lo que... Perdona. Lo que me gusta es que cuando veo un volante que entrega un pase a otro volante o cualquier otro jugador, la pelota corre pareja. Sí. Corre bien. Y eso es lo fundamental. Que no tenga un conejo adentro. Y cuidado que va profundo para Acevedo. Queda frontal dentro del área. Se acomoda para la zurda. Ingresaba al área. Pero fíjate que le puntió justo Salvador Cordero. Me parece que se cruzaba oportunamente. De hecho, aplaude el profundo pase por parte de Camilo Núñez para Acevedo. Llegada. Llegada interesante para el cuadro de Temuco. Que otra vez se reactiva con Camilo. La tiene Núñez. Profundo para Damián. Pero quedó sobrado. Sobrado de cariño. No pudo llegar Damián González. Ahora tenemos un saque de meta. Saque de fondo en beneficio del cuadro antofagastino. Cuando ya tenemos cuatro. Cuatro en el bolsillo. Cuatro minutos. Cuatro en el bolsillo. Somos Ufra Deportes junto a zona de juego para este duelo que está igualado en blanco. Deportes Temuco cero. ¡Antofagasta cero! Deportes Temuco ante Deportes Antofagasta. La fiesta del fútbol la vives con Ufroradio. En Temuco 89.3. Angol 94.1. Y para el mundo Ufromedios.cl. Uy, quedó tendido en el piso, adolorido como el que más. Gonzalo Villegas. Que la verdad que quedó un poco sobrado, me parece. Sobrado en la confianza. Solo, solo. Sí, estaba completamente solo. Y la verdad que lo apura arriba. Estaba muy bien ubicado Guerra. Y la verdad que parece que lo pisa. Pero ya se está recuperando el número 17, Guga. Sí, lo pasa a llevar el venezolano Luis Guerra Gonzalo Villegas. Que claramente llegó exigido a pinchar esa pelota para entregar hacia el portero Jerko Burra. Y claro, lo pasó a pisar el delantero venezolano. Ya que estoy contigo, Gustavo. Sí, perdona. Ah, pero fue producto de que a Villegas se le fue muy largo el control de la pelota. Tal cual. La culpa fue de Villegas, no del jugador de Antofaga. Se está jugando en extrema defensa del cuadro de Deportes Temuco. Guga, aprovechemos. Cuéntame la uncena. Para quien recién se integra en la sintonía de zona de juego y de Ufro Deportes. La uncena del cuadro local de Deportes Temuco. Tiene a Jerko Burra, su portero y capitán. Línea 4 en defensa con Lucas Necruweke, Vicente Concha, Gonzalo Villegas y Joaquín López en zona de contención. Camilo Núñez, dos internos, Matías Andrade junto a Franco Cortés. Y tres delanteros por derecha, Damián González. Por izquierda, Fabián Lezobirúñez. Y el delantero centro del sur uruguayo, Luis Acevedo. O sea, ¿cuáles son las novedades del equipo de cuello? Que abandona el terreno de juego, Nicolás Olivera. Ingresa Lucas Necruweke, se mueve de la defensa hacia la izquierda. Y también, en lugar de Matías Avisap, ingresó Matías Andrade. Y Víctor González, ni por las cómicas, ¿no? No alcanzó a llegar a este partido, no se recuperó. Cuarta fecha y cuarta fecha que digo lo mismo. No me gusta Damián González por derecha. Debe jugar por izquierda. Por izquierda va atacando precisamente el cuadro de Deportes Temuco con Joaquín López. Trató de habilitar por ahí al zombie. No llegó el zombie, claro, porque llegó en la marca muy bien Lucas. La tiene Sosa. Ahora está centralizando con Gonzalo Espinosa. La tiene Espinosa. Ahí está el pitbull. ¿En algún momento le dijeron a esto, no? No, no, le dijeron. El bulldog. El bulldog, le dijeron. Sí, pues el pitbull es el de verdad, ¿no? Era otro per. Sí, claro, era otro can. La pelota la tiene Sosa por la derecha. Extrema defensa del cuadro de Antofagasta. Profundo con Super. Trató de llegar el formado en la Universidad Católica, pero antes está López. Retrotrae la jugada con Gonzalo. Ahí la tiene Villegas. Queda de frente a la carga del cuadro de Deportes Temuco, pero siempre en terreno propio con Vicente Concha. A propósito que se está jugando en defensa. Cuéntame los 11. Los 11 de John Armijo. Los 11 antofagastinos. El 4-4-2 de John Armijo que tiene con palos internos el portero lateral derecho Lucas Sosa. Primer central Cristian Díaz acompañado de Nicolás Berardo. Por izquierda está el capitán Salvador Cordero. En zona de contención el ceniciento como dice tu portero Bruno Luzzi. Como volante interior por derecha Gonzalo Espinosa. Por izquierda de la cuadra. Como volante efesivo Andrés Super. Y dos en punta el venezolano Luis Guerra junto a Sebastián Uvilla. Hoy desde el estadio Germán Becker. Ufro Deportes de Ufro Radio. Deportes Temuco frente a Deportes Antofagasta. Y no lo olviden. De 6 a 9 horas ya es hora. De lunes a viernes conduce Juan Antipan. Ya tenemos 7 guardados. 7 minutos en el bolsillo. 7 de esta primera etapa. Marcador en blanco. Tenemos un saque lateral. Saque lateral que es ofensivo desde la zurda. Que le favorece al cuadro de Antofagasta. Ya lo sirvió. Ahí ubicado estaba el jugador Salvador Cordero. Entró cortito para Super. La va perdiendo Super y también Cordero. También la va reteniendo en todo caso en el cuadro de Deportes Temuco. Matías Andradez que desperdició la posibilidad. Quien no desperdicia absolutamente nada es Vicente Concha. Habilitó ahora a Matías Andradez. Había falta. Claro. Hubo un tirón ni siquiera de camiseta sino que de pantalón. Para el número 14 creador del cuadro de Deportes Temuco. Así que tenemos un tiro libre. Tiro libre en todo caso que es en propio terreno. En beneficio del cuadro Alviverde lo va a ejecutar Camilo. Camilo Núñez el uruguayo. Volante creativo o más bien mixto o central del cuadro de Temuquese. Estoy contigo Fabián. Sí perdona Roberto Rojas acá lo estaba mirando. Estaba pidiendo amarilla para el jugador de Antofagasta por ese tironeo de pantalón. No era para tanto creo yo ¿no? Va la carga de Deportes Temuco por la izquierda. Cuidado que viene un centro. Ahí está por el centro. Va a convertir. ¡Casi! ¡Casi! Pudo. Casi a punto. ¡A nada! El descuelgue vino por parte de López. Y por el centro. Mati. Mati. Mati Andradez estuvo a esto. De poder haber decretado la primera cifra. Estoy contigo Gustavo Garrido. Clara llegada de Deportes Temuco por el sector izquierdo del ataque. Hicieron el 1-2. Joaquín López junto a Fabián Núñez. López termina llegando la línea de fondo. Enviando al centro al punto penal para Mati. Mati Andradez que no le da de lleno a la pelota. Termina picando. Yéndose por el palo derecho de Juan Pablo Cisternas. Clara llegada de Andradez. Ufro Deportes de Ufro Radio. Envíanos tu mensaje al WhatsApp. Más 5 6 9 7 1 41 50 0 7. Fluye ofensivamente Antofagasta a través de guerra por el sector izquierdo. En todo caso tiene que retrotraerse. Porque tuvo que quedar de espalda la portería ante la buena marca de Nicol Hueque. La pelota de la hora la va recibiendo Camilo Núñez. La hace rebotar en el morocho delantero del cuadro de Antofagasta. Al mismo guerra. Y tenemos balón fuera del terreno de los cocos. Para un saque lateral defensivo en beneficio del cuadro de Antofagasta. Bueno, minuto 8 ¿no? Hay que marcar la primera llegada con peligro de Deportes Temuco. Guga la incorporamos en el ping pong ¿no? Sí, tengo notada la de Andradez. Y también la del principio de Damian González. Pero fue más una aproximación que una llegada clara. Me parece que la de Andradez en todo caso era peligro de gol muy claro. Deportes Temuco que ya comienza a inquietar. Al portero Cisternas del equipo de Antofagasta. Que precisamente es el jugador que tiene la pelota. Precisamente y está tratando de jugar por el sector derecho. Para que la tenga Sosa. Lo sale a marcar alto en todo caso el zombi Núñez. Pero con falta. Con falta. Se enoja. Se indigna. El delantero ahora zurdo. Ubicado por esa zona. ¿Cómo fue? Aunque es diestro. Así de enojado estaba el zombi Fabián Núñez. Que en todo caso ahora se recupera. Se vio infraccionado. Me refiero a Lucas Sosa. De hecho ya se sancionó el tiro libre por parte de Gonzalo Espinosa. Está con Berardo ahora jugando el número dos. El calvo defensor central. Y la verdad es que descalibrado. Descalibrado al momento de atacar el conjunto de Antofagasta. Ahora lo que intentó Liuzzi fue un pase en profundidad. Pero estaba a 400 kilómetros de aquella instancia. El lateral Salvador Cordero. Así que ahora juega en extrema defensa el equipo de Deportes Temuco. Cuando ya tenemos 10. 10. 10 para 11 concretamente. Y a la carga se va Deportes Temuco. Cuidado que la va teniendo por aquí el lugar. Adelantándose Camilo Núñez. La va teniendo ahora Cortés. Cortés que busca el centro con la zurda. En el otro sector aparece Matías. La tiene Andradez. Está juntándose muy bien con Damien González. Retrotrae la jugada en todo caso para Neculhueque. Va Neculhueque pero nadie aparece por la izquierda. Solo ahora. Pero ahora. Muy distante de la portería. Aparece López. Ahí la tiene López. El jugador Joaquín. Va tratando de buscar centro. La hace rebotar en Lucas Sosa. La pelota fuera del terreno de Coco para un saque lateral. Suéclate al ofensivo en beneficio del cuadro de Deportes Temuco. Otra vez aparece López. Con la derecha busca el centro. Pero ahora la va sacando con la calva cabeza el jugador Berardo. Está tratando de recuperar Super. Retrotrae para Sosa. Sosa centraliza con Gonzalo Espinosa. Siempre en medio terreno del cuadro de Antofagasta. Ahora viene el pelotazo largo. Y le cae. Muy bien para Huilla. Ahí está el conejito. La tiene Sebastián. Sebastián Huilla que está retrocediendo para que aparezca por ahí Cuadra. Ahora es Cordero. Cordero que trata de hacer jugar a Berardo. Se va Berardo el defensa central por izquierda. Está tratando de aparecer y juntarse. Y triangula bien el cuadro de Antofagasta. Ahora entre Guerra y también Huilla. Retrocede con Espinosa. Ataca ahora por derecha el cuadro de Antofagasta en terreno del cuadro de Deportes Temuco. Viene el centro por parte de Sosa. La va sacando con la cabeza en todo caso estupendamente Villegas. Ahora se reactiva ofensivamente el cuadro de Deportes Temuco con Damián. La tiene González. Está transponiendo en mitad del campo de juego. Expone la pelota frente a Liuzzi. Pero pasa Damián y Damián trata, pero trata de meter esa daga sangrante profunda para Luis Acevedo. No puede llegar, claro, porque el tiro fue tan requete contrapotente que llegó a las manos del portero Juan Cisterna. Jugando en extrema defensa el equipo de Antofagasta en los 12. 12, 12 de la primera etapa somos Ufro Deportes y le contamos que el marcador dice Deportes Temuco 0, Antofagasta 0. Vivimos el fútbol profesional y también el folclor. De lunes a sábado, al compás del folclor. La música de nuestra tierra conduce el destacado folclorista nacional René Nostrosa. Somos Ufro Deportes. Le doblaron la marca a Spinoza y va por izquierda el cuadro de Deportes Temuco. Por ahí aparece Franco. Viene el centro. No, con un manotazo a poco ortodojo para mi gusto. El portero Cisterna está tratando de no permitir que ataque el cuadro de Deportes Temuco. Ahora se queja la gente de un pelotazo en el brazo. Que la verdad que yo quedo con serias dudas. Pero el árbitro del compromiso, el señor Matías Kiela, indica que fue pecho o algo así. Estoy contigo, Gustavo. Sí, fue pecho de Gonzalo Spinoza. Reclamaban esa posible mano, pero nada, todo limpio. Ah, ok. Tú no tienes ninguna duda. Ninguna duda. Perfecto. Se recuesta por la derecha ahora la carga. Lenta, en todo caso, del equipo de Antofagasta. En terreno ya de Deportes Temuco con Super. Ahí está jugando con Lucas. La tiene Sosa. Se la devuelve a Super. La gente de Deportes Temuco no sale a presionar arriba. Ahora se atrevió un poquito más el jugador Cortés. Ahora, en todo caso, la va ganando Lucas. Sosa siempre con Guerra. Guerra que triangula con Super. Super que expone demasiado la pelota. Tanto que la va sacando por aquel sector López. Le salió pase muy bien para el Zombie Núñez. Ahora retrocede con Camilo. La tiene Espinosa. Ahí está. Camilo Núñez. Camilo Núñez se la va entregando por ahí a Cortés. Cortés trató de profundizar por la derecha con Damián González. Andrade, Jota. Pide, sí, es verdad. Pide excusas. Quien trataba de horadar a la última línea del cuadro de Antofagasta. Me refiero a Matías Andrade. Y en definitiva no llegó. No llegó Damián González. Minuto 14, te digo, Fabián. 14, pero 14 minutos de la primera etapa. Marcador en blanco. Si te fijaste que cuando estaba atacando Antofagasta, los dos jugadores que quedaban entre comillas en punta de Temuco eran Acevedo con Andrade. Y la pelota le llega a Andrade y después es el que gira y el que saca el derechazo para el otro costado para poder encontrar algún jugador. Pero es Andrade el que queda y en el fondo queda con esta suerte como de 4-4-2 cuando está defendiendo. Pero con Andrade acompañando a Acevedo, el equipo de Deportes Temuco. Y precisamente es Matías quien ganó la pelota y habilitó por el sector derecho con posibilidad de atacar a Damián. La tiene Damián porque tiene espacio. Damián González se acomoda para la pierna derecha, pero la del en la zurda. Ahí está el número 19. De hecho, se retrocede entregando pasa para Nekul Güeke. Busca el pase Nekul Güeke al espacio donde no hay ningún jugador de Deportes Temuco. Ahora aparecía López. Rebota la pelota en Susa. Y tenemos córner, tiro de esquina. Claro, córner, tiro de esquina en beneficio del cuadro temuquense. Primero para Deportes Temuco en el partido. Por el sector izquierdo va un diestro, ¿no, Guga? Claro, va Fabián, el zombie Núñez. Perfecto. Un derecho desde la zurda significa que la rosca va a ir hacia adentro. La va a impactar el zombie. Ahí está pidiendo a alguien, parece, ¿no? Sí, claro, está pidiendo a un compañero. De hecho, ahora se acerca entregando cortito para Franco. Ahí la tiene Cortés. Habilitó nuevamente al zombie. El zombie que busca el centro. Zona penal. Ahí está el cabezazo, ¿no? Más que cabezazo, la verdad que era un compromiso. Eso simplemente hizo presencia Vicente Concha. Pero la verdad que la vuelve a ganar en el culpueque. Va por el sector izquierdo. Viene el centro. Tuvo que cruzarse un retrasado Sebastián Uvilla. Y ahora tenemos nuevo córner. Claro, nuevo tiro de esquina en beneficio del conjunto albiverde. Claro, el centro fue de Franco Cortés. Terminó despejando Sebastián Uvilla al córner. Otra vez por el sector... No, esta vez será por el sector derecho del ataque irá Damián González y Fabián Núñez. Obviamente que uno de los dos va a impactar. Pero ahora por el otro rincón, por el sector diestro. Tiene pinta que va a ir el zurdo, ¿no? Sí. Va el zurdo desde la derecha. Tú sabes qué pasa con la rosca, ¿no? Cerrada. La rosca va hacia adentro. Y efectivamente así ocurre. Viene el centro. Segundo palo. Arriba. Ay, la trató de bajar. Pero lo único que hizo fue peinarla para detrás de la portería del guardabaya Juan Cisterna. Y tenemos saque de meta, saque de fondo en beneficio del cuadro de Antofagasta cuando ya llegamos a los 16. 16. 16 para 17 minutos de este primer tiempo. En una soleada jornada en Temuco. El marcador dice Deportes Temuco 0. ¡Antofagasta 0! Toda la pasión del fútbol junto a Ufro Deportes de Ufro Radio. En Temuco 89.3. Angol 94.1. Y para todo el mundo como Ufromedios.cl. Si bien es cierto que no hemos tenido tantas posibilidades de gol, Fabián, sí intenso el juego, ¿no? Ha estado fluido tanto por parte de Temuco como de Antofagasta. Sí, en grandes posibilidades, insisto. Más cerca del portero de Antofagasta, Deportes Temuco, que Antofagasta que la verdad no ha llegado mucho. Más allá de que ha tenido la pelota, pero solamente ha llegado a tres cuartos. Prácticamente no has mencionado a Yerco Urra. Y allí en ese tridente de Superguerra y Uvilla no han podido llegar hasta el área grande del Pórtico defendido por Urra. Veamos qué pasa ahora con Guerra. Ahora Guerra impacta la pelota. Trató de pegarle con empeine. Le metió fuerza y energía, pero en lo absoluto dirección. La verdad que cruzó en diagonal prácticamente la portería de Yerco Urra. Metió susto, pero fue más amenaza que algo efectivo, Gustavo Garrido. Claro, jugada peleada de Deportes de Antofagasta por el sector izquierdo. El ataque parece el venezolano Luis Guerra. Primer, primera insinuación de Deportes de Antofagasta en ofensiva con ese remate del venezolano que se va desviado por el palo izquierdo de Yerco Urra. Nuevamente va la carga, el cuadro de Deportes de Muco trató de bajarle con la cabeza. Luis Acevedo no pudo. Antes se interpuso el calvo defensor Berardo. Jugando Berardo tranquilamente, porque no se ha apurado arriba. No lo apura Damián González. De hecho lo mira a distancia, a unos 6 metros. Y está Berardo, acomodándose la pelota para la zurda. Le pega cortito para Guerra. Va perdiendo Guerra porque lo sale a marcar arriba ahora Vicente Concha, pero perdió en la marca. Ahora quien aparece es Adrián. La tiene cuadra. Cuadra que belitó a Guerra por izquierda. Está frente a la zona de área. Se está acomodando para la derecha. Le va a pegar abajo. No, tuvo que extremar recursos Yerco Urra. Ahora sí tuvo que extremar recursos. Si bien me parece, Guga, que la pelota no buscaba arco, urgido porque estaba ahí a milímetros. Yerco Urra prefirió pegar el manotazo. Y tenemos córner, tiro de esquina para el conjunto forastero. Primero para Antofagasta en el partido. Y claro, un remate complicado. Abajo tiene que exigirse el portero Yerco Urra para enviarla al córner. Veremos quién viene a ejecutar en el cuadro de los Pumas. Parece que es Gonzalo Espinoza, número 21. Y muy floja la marca de Deportes Temuco desde Berardo. Y después, cuando pasaron mitad de cancha, Yerco también lo dejaron patear. Muy floja la marca de Temuco. En los 18 para 19 viene el primer tiro de esquina. En beneficio de ahora el cuadro rojinegro. O negro y rojo, si ustedes quieren. No sabemos que son los Pumas. Que es el CDA, es el cuadro de Antofagasta. Ahí viene la rosca hacia adentro. Viene el centro. La pelota quedó picando. En todo caso la va sacando Deportes Temuco. Y se puede generar el contraataque. Ahí está jugando la pelota. Matías la tiene. Andrades se recuesta por izquierda. Ahora por el centro. Transpuso limitada al campo de juego. Habilitó por el otro sector a López. Ahí está López. Ahí está Joaquín. Busca el centro. Por el centro. Por el SIA. Luis Acevedo. Sin embargo, se cruzó oportunamente el lateral diestro. Lucas Sosa. ¿Para qué cosa, Guga? Tenemos córner. Tiro de esquina. Córner para Deportes Temuco. El tercero lo que va este primer tiempo tras ese contragolpe comandado por Joaquín López. Es el segundo de esos tres que va por el sector izquierdo de la carga temuquense. Sector derecho de la defensa en Tofacastina, ¿no? Así es. Y va Fabián Alzomi Núñez a ejecutar. Un diestro desde la zurda. Pero fíjate que espera, ¿no? Espera que aparezca Corteses. ¿Sí? Corteses el que está ubicado ahí para hacer un tiro corto. No, en definitiva, con rosca hacia adentro. Manotazo de desesperado por parte de Cisterna. La pelota la va teniendo por aquí. Ahora el jugador Cortés retrocede ahora para que aparezca terciando en la jugada. Tratando de habilitar el jugador López. Ahí está López. Cambió por el otro sector. Está ubicado Camilo Núñez. La tiene Camilo Núñez. Es en definitiva Damián González. Que parece que va con brazo demasiado abierto. Lo entiende así, al menos el juez de la brega, don Matías Quila. Sanciona tiro libre. Y además el hombre de la tofacasta que no logro identificar. Quiere atendido en el piso. Estoy contigo, Gustavo. Sí, reclaman un codazo del jugador de deportes. ¿Me aclaras ahí? Parece que escuadra. Bueno, sí, no veo el número 20 al menos sobre el terreno de juego. Sí, escuadra. Escuadra, el número 20 está en el piso. Sí, precisamente. Pero ya se recuperó, ¿no? Sí, se recuperó y no hay amonestación. Ahora, ¿fue codazo o fue manotazo? ¿Se protegía simplemente el jugador albiverde? Para mí extendió en demasía el brazo. Ya. Y que en ese caso fue Damián González. En todo caso no hubo amonestación ni nada, ¿no? Nada para el uruguayo Damián González. Acevedo va profundo a Acevedo, cayó un defensor y parece que van a cobrar, claro. Sí, padre. Sí. Y yo creo que la hizo requete contra buena Luis Acevedo en la anterior, pero no resolvió rápido en el contraataque el equipo de Deportes Temuco. ¿Pudo haber aprovechado mejor esto o no, Gustavo Garrido? Claro, buena presión de Luis Acevedo que le roba el balón a Cristian Díaz y es finalmente el que recibe la infracción del mismo uruguayo Acevedo. Pero tras esa presión que ejerce, y lo mencionaba Fabián hace un rato, tanto Luis Acevedo como Matías Andrés. Deportes Temuco ante Deportes Antofagasta. La fiesta del fútbol la vives con Ufro Radio. En Temuco 89.3, Angol 94.1 y para el mundo Ufromedios.cl. La pelota la recibió Damián González por el sector izquierdo, ahora habilitó por la derecha Damián, ¿qué digo Damián? Digo más bien Fabián, ahí está el zombi, viene el tiro abajo. De enboquillada dentro del área la recibió Damián González de Fabián, el zombi Núñez. Se habían cambiado, ¿no? Ahora el zombi por derecha y Damián González por izquierda y adivina qué pasa. Inmediatamente participa de una interesante jugada avenciva para el equipo temuquense. Estoy contigo, Gustavo Garrido. Y utilizando bastante los varones cruzados Deportes Temuco para buscar al alguno de los extremos. Esta vez intercambiaron Fabián Núñez y Damián González. Núñez terminan viendo el centro hacia el área buscando a González que le da de derecha desviado por el paro izquierdo de Juan Pablo Cisternas. Pero todo comenzó de una pelota que roba Camilo Núñez y que saca el derechazo, ese pelotazo cruzado que decía Guga para encontrar a Damián González. Partió del volante central la jugada de ataque de Deportes Temuco. Hoy desde el estadio Germán Becker, Ufro Deportes de Ufro Radio. Deportes Temuco frente a Deportes Antofagasta. Y no lo olviden, de seis a nueve horas ya es hora. De lunes a viernes conduce Juan Antipan. Ahora tenemos un saque lateral, saque lateral ofensivo desde el sector izquierdo. Casi en el medio terreno propio de la gente de Antofagasta en beneficio del cuadro temuquense. Lo va a ejecutar López. Ahí está ubicado Joaco. La tiene Joaquín. Entregó cortito para Cortés. Ahí está jugando Franco. También López. Pasó con uno y con dos y también con un tercero, casi el tercero. Porque trató de hacer un lujito Damián González. La recuperó ahora Lucas Sosa. Está expulsando la pelota de zona peligrosa para el conejito Ubilla. No puede llegar Sebastián. Si llega al defensa central, ahí está ubicado, ¿no? El jugador Gonzalo Villegas, sin embargo, la va perdiendo la gente de Antofagasta. Otra vez la recupera el cuadro de Deportes. Temuco la recupera rápido, creo, ¿no? Con Neculweke entregando cortito para su portero. Jerko Urra está expulsando la pelota de zona peligrosa. Urra y ahora cae en el medio terreno donde está ubicado Franco Cortés. Alargó pase por la izquierda. Ya en terreno del cuadro de Antofagasta con Damián. La tiene Damián. Retrocede un poquito para el Joaco. La tiene ahora López. Otea el horizonte. Mira a sus compañeros. Cambia de frente. Claro, porque va por el sector derecho con el Zombie. El Zombie que la recibe con pierna diestra. Se acomoda para la zurda. Está protegiendo la pelota, pero no hay nada. No hay falta de Cordero. Lo que sí hay es un pase para Super. Ahí está jugando el 24. Se da vuelta en sí mismo entregando cortito para Gonzalo Espinosa. Este para Guerra. En el círculo central está jugando el cuadro de Antofagasta. La vuelve a perder, no le digo. La vuelve a ganar la gente de Deportes de Muco a través del Zombie Núñez. Retrocede para la derecha, pero el proceder es lento, ¿no? Porque ahora la entrega en el curweque para Vicente Concha, Concha para Gonzalo Villegas. Ahora trata de meterle un poquito de velocidad. Y dice, vayan para arriba, vayan para arriba. Hace el gesto por lo menos Gonzalo. La va entregando cortito ahí para que aparezca López. Ahí está Joaquín. Trató de juntarse con Damián. No pudo llegar Damián. Tampoco llegó Cortés. La pelota fuera del terreno de juego para un saco lateral. Un saco lateral. Saco lateral que es ofensivo desde la zurda. Otra vez ataca el cuadro de Deportes de Muco. Le está tratando de poner patitas a la carga, pero se equivoca. Se equivoca en aquella posibilidad Cortés. La recupera ahora Guerra. Transpone y limita el campo de juego para el otro lado. Para el lado del cuadro de Deportes de Muco. Recostado por la derecha de la carga del conjunto antofagastiano. Retrocediendo ahora con Cristian Díaz. Este para Gonzalo Espinosa. Gonzalo Espinosa que la cambia para la izquierda. En terreno propio del cuadro de Antofagasta. Cuando ya tenemos 25. 25 minutos Fabián Aguirre. 25 de la primera etapa. Marcador en blanco en el Becker. Cero para Temuco. Cero para Antofagasta. Más cerca a Temuco, ¿no? Mucho más cerca a Temuco que Antofagasta. Pero que todavía no logra generar oportunidades claras, claras. Salvo esa del minuto 8. Con la llegada de Matías Andrade. Y que Sistenas no tenía absolutamente nada que hacer. Pero en el resto. La verdad es que un partido de mucha refriega en el medio campo. Con dos equipos que tocan bien la pelota. Jota. Se agradece también cuando la cancha está buena. Y uno puede ver a los jugadores. Que son profesionales en esto, ¿no? Y que saben jugar bien. Y que saben pegarle bien a la pelota. Y que pueden aprovechar una cancha en buen estado. Espinosa más como volante central que Bruno Liuzzi. Pero en definitiva el equipo de Antofagasta hasta el minuto de acá. Sacando el punto, ¿no? En algunos minutos tiene la pelota. La tiene súper. Y que es lo que hace. No busca tanto en profundidad. Sino que va hacia atrás. Ahora va Antofagasta, la verdad. Hasta el momento. ¡Cuidado que viene un tiro! El tiro era frontal. Yo te atropellaba. Porque la verdad es que me parece que en esa pasaba Liuzzi. Liuzzi remata con pierna derecha. Rebota un albiverde. Y la verdad que se dio urgido, ¿ah? Así lo apreciamos a distancia. Al menos ayer, Cobra. Antes estoy contigo, Fodian. Sí, solo para terminar. Creo que Temuco deja muchos espacios. Tanto cuando ataca como cuando defiende. Creo que quedan zonas en la cancha. Y eso me sorprende, la verdad, en el equipo de Román Cuello. Guga, contigo, por favor. Sí, segundo córner, lo que va de partido para Antofagasta. Va a venir Andrés Súper a ejecutar, que es zurdo. Zurdo desde la derecha de la carga antofagastina. Lo que significa que la rosca va a ir hacia adentro. La va a impactar Andrés. Ahí está Súper. Viene el centro, zona penal. No, la va sacando con la cabeza Camilo Núñez. El despeque, en todo caso, le cae a Espinoza. Trata de hacer una filigrana en el aire. La pelota quedó picando. Cuidado que aparece el tiro. Se cruzó oportunamente Neculhueque. Le cae a Guerra. Dentro del área todavía. Se está acomodando para la derecha. Busca el centro, pero en todo caso Neculhueque otra vez aparece. Era Cortés, en definitiva. Ahora está dentro del área otra vez. Guerra le pega a Puerta. Cabezazo de Neculhueque. Se defiende bien por ahora en espacio reducido el equipo de deporte de este punto. Y ahora viene con la contracarga. La tiene y agarró la moto Damián. La tenía Damián González. Qué buena marca. Qué buena marca cuando empezaba a agarrar velocidad. González se cruzó oportunamente. Lucas Sosa entregó cortito para Súper. Se restituye ahora la pelota. Y la carga para el conjunto Puma. Está por el sector izquierdo recibiendo la pelota. El jugador Salvador. La tiene Cordero. Cordero que está con Liuzzi. Fue buena la jugada de Liuzzi. No comentaste mucho porque el tráfago de la jugada nos indicaba aquello. Estoy contigo de vuelta, Garrido. La posibilidad de gol del equipo tofagastino. Sí, fue buena ruptura de Bruno Liuzzi. Palante central argentino. Joven de 21 años. Claro, se cruzó de buena forma Camilo Nuñas para desviar. Pero pasó muy cerquita por el par izquierdo de Jerkurra. A la carga se va a afrontar la gente de deporte. Este buco puede aparecer con la cabeza. Era bueno el tiro, ¿ah? Qué raga sangrante metió Matías Andradez. El número 14. Y parece que quedó, mira, quedó adolorido. Muy contundido. Se aprecia la distancia. El completamente amarillo portero del cuadro de Antofagasta. Tú me entregas más antecedentes en ese aparente choque. En contra del eje de ataque número 9. Luis Acevedo. Estoy contigo, Guga. Sí, otro de los buenos balones que ha metido frontal. Matías Andradez buscando a Luis Acevedo. Que en el mano a mano con Juan Pablo Cisterna lo pasa a llevar. Al parecer le da en la boca del estómago. Y ante ese hecho es que Juan Pablo Cisterna está siendo atendido en el terreno de juego. Estamos desde el estadio Germán Becker. Deportes de Muco frente a Deportes Antofagasta. De lunes a viernes, de 9 a 12 horas. Tu mañana, Araucanía. Entre tensión, datos, noticias y la mejor compañía. Junto a los periodistas Carolina Chávez y Claudio Godoy. No hay minuto de hidratación, Guga. Pero por la indicación de Cisterna, digamos porque está siendo atendido en el terreno de juego. Se asemeja mucho a eso, ¿no? Claro, no debería, al menos por la temperatura que hay en este momento en la capital de Araucanía. Pero claro, se aprovecha como el portero es el único futbolista del terreno de juego que puede ser atendido en la misma cancha. Aprovecha a los jugadores para ir a hidratarse y recibir también las instrucciones de los cuerpos técnicos. Oye, si bien es cierto lo que nosotros decimos cuando le ponemos nota al terreno de juego, lo hablamos más bien de orden estético nomás. Ya ha jugado casi 30 minutos, tenemos 29, Guga. La verdad que el balón corre rapidito, lo que confirma parece que la cancha está mucho mejor de lo que nosotros estéticamente creíamos, ¿o no? Claro, sí, corren de manera muy buena, tanto por el sector sur donde defienden Topegasta, en el norte de Porta Estebuco, y eso que al menos el rato que yo estuve en la previa del partido no regaron en ningún momento la cancha. A la carga se va por izquierda, Guerra, busca el centro, pero la va sacando muy bien Vicente Concha. El despeje lo trata de complementar Damián González. Ya se vino por la derecha, otra vez Damián. La pelota la va recepcionando ahora Cortés. ¿La tiene Cortés? No, era Acevedo. Hay una mano, sí. Clarísima mano de Liuzzi al ir a marcar cuando salía por este sector el derecho Damián González. Y además de la mano, la verdad que lo más grave no fue eso, sino que fue que lo agarró feo abajo, ¿no? Gustavo Garrido, de hecho, amerita amonestación aquello. Claro, se interpreta más en la amarilla por la falta que recibe Damián González del número 16, Bruno Liuzzi. De hecho, el fútbol del encuentro recibe Matías Gila, hace el gesto de que, claro, fue fuerte con la pierna Bruno Liuzzi. Y también amonestado el volante central de Alto Fagasta, primero amonestado del partido. Y de pasada también metió la mano para impedir la pasada del balón. 31, 31, 31 minutos de este primer tiempo. No, somos Sufro Deportes y estamos junto a Zona de Juego de Radio Nuevo Norte de Alto Fagasta para este parcial empate sin goles. A la carga se va el cuadro de Deportes. Este muco ahora recostado un poquito por la izquierda, jugando Franco. La tenía Cortés. Hay una falta ahora. El ímpetu siempre pasa la cuenta para Luis Acevedo. Un muy buen jugador, pero a la hora de marcar, Guga, deja ese déficit, ¿no? Agarra pelota y también pierna. Claro, la fuerte presión que realiza Luis Acevedo en algunas ocasiones trae resultados como hace un rato la pelota que recupera ante Cristian Díaz. Pero esta vez llegó a destiempo y embistiendo al mismo tiempo al lateral derecho Lucas Sosa que ya está de pie. Vivimos el fútbol profesional y también el folclor. De lunes a sábado, al compás del folclor. La música de nuestra tierra conduce el destacado folclorista nacional René Nostroza. Somos Ufrodeportes. Carga por la izquierda el cuadro de Antofagasta con Guerra. Entregó Cortito para Salvador Cordero. La tiene el número 8. Retrocede en todo caso para el número 30. Ahí está Guerra. Centraliza para que aparezca Adrián Cuadra. Nuevamente Guerra dentro del área. Simplemente lo marca dentro del área. Muy bien. Vicente Concha apropiándose de la pelota. Entregando Cortito para Demián González. Un retrocedido González. También retrocedido Camilo Núñez. Expuso la pelota demasiado frente al Iuzi. Ganó el número 16. Se prodiga por el sector izquierdo con Supera. Ahí están tres dentro del área. Uno, dos y tres. No puede pasar con el tercero. Pero queda picando la pelota. Ahí no aprieta la gente de Deportes Temuco. Y mira. Queda flotando el balón y lo gana Guerra. Retrocedió para Salvador. Cuidado que quedaba picando la pelota dentro del área. Pero muy bien. Ahora está reactivándose en la marca Gonzalo Villegas. Agarró la moto Villegas por el sector izquierdo. Se sacó de encima Lucas Sosa. Va atacando Villegas. Mira. Agarró la moto Villegas. Está tratando de profundizar dentro del área. Puede ser. El zombie va a convertir. ¡No! ¡No! Creo que la jugada del zombie era para el arco. Intentó el pase. Yo creo que tenía que apuntar al marco. Pero qué sé yo de aquello. Mejor te escucho a ti, Gustavo Garrido. Bueno. Positivo acercamiento ofensivo del cuadro de Deportes Tibuco. Desperdiciada completamente esta posibilidad que tuvo Fabián Núñez de rematar a portería. Embarcar el gran contragolpe comandado por Gonzalo Villegas. Que rompió hasta prácticamente el área contraria. Abre para Fabián Núñez. Que justamente se perfilaba para rematar. Y terminó enviando el centro. Y se fue completamente desviado de la pelota al lateral. Y todo parte de una pelota que roba en defensa Vicente Concha. La semana pasada lo increparon. Fue fuertemente criticado pero jugando de lateral Juan Pedro. Hoy día está de central. El primer central por derecha. Que la verdad que ha tenido un partido mucho más sólido. Mucho más sólido. Batemuco. Y Batemuco. Porque lo marcó bien Lucas Sosa en todo caso. Mira. Se restituyó ofensivamente muy bien el zombie. Centralizando ahora con Luis Acevedo. Ay, pero quedó sobrado de cariño. Lo marcó bien Díaz. Retrocede ahora para Berardo. Le pega el zapatazo arriba con pierna zurda. Berardo por el sector derecho para que aparezca Andrés Súper. Tiene que retroceder con Lucas Sosa porque lo salió a marcar arriba muy bien Cortés. Entretenido encuentro que ha estado el partido. Ha estado bien entretenido cuando ya tenemos 34. 34. ¿Cuánto tenemos? 34 minutos de este primer tiempo. Marcador en blanco acá en el Estadio Germán B. Que harán aproximadamente 4.000 espectadores. Estamos viendo este empate parcial entre Deporte Temuco y Antofagasta 0-0. Toda la pasión del fútbol junto a Ufro Deportes de Ufro Radio. En Temuco 89.3. Angol 94.1. Y para todo el mundo como Ufromedios.cl. El fútbol lo hace por el sector izquierdo Berardo. Ya traspuso limita al campo de juego. Centraliza con Uvilla. Perdió la pelota Uvilla y hay falta. Clarísima falta. Llegó tarde a la marca. Porque estaba ubicado ahí Damián González. Las ha agarrado todas, Damián. Qué buen jugador es Damián González. Creo que ha justificado plenamente su contratación en el conjunto oliverde. Ahora el tiro libre, tiro libre, tiro libre. Lo ejecuta rapidito Camilo Núñez. Entocó pase por la derecha para Nicol Hueque. Retrotrae la jugada con el mismo Camilo. Ahí está Núñez. Trata de profundizar por el sector derecho donde está ubicado Damián González. Lo sale a marcar Berardo. Berardo de urgido le pega fuera la pelota. Y tenemos un saco lateral, un saco lateral, saco lateral ofensivo con el sector derecho jugando el cuadro de Deporte Temuco. Lento, lenta y pausadamente, Lucas Nescul Hueque. Se mueve por ahí Matías. La va recibiendo Andrades. Retrocede con el 18. Ahí está el marcador de punta derecho. Centralizando en el círculo central para que aparezca por ahí Cortés. La va jugando Cortés. Alargó pase por el sector izquierdo para el Zombie. El Zombie nuevamente para Cortés. Va jugando, pero jugó mal. La verdad que le pegó mal con la pierna zurda. Y permitió la recuperación de Liuzzi. Liuzzi que desde el sector derecho habilita por el sector izquierdo Adrián. Ahí la tiene. Cuadra. Cuadra que otea el horizonte. Trata de habilitar y le sale buen pase para Guerra. Ahí la tiene el morocho delantero del agente de Antofagasta. Que se equivoca creyendo que Cordero iba a esperar la posibilidad de pase. La verdad que él la fue a buscar arriba. Por ende, entonces la esférica se va fuera del terreno del juego para un saque lateral. Saque lateral. Saque lateral que es ofensivo. Que le favorece al cuadro de Temuco en los 36. Te cuento Fabián. Dame. 36 del primer tiempo. Marcador en blanco. Dame un nombre que te haya gustado en Antofagasta. Un nombre Guerra. Guerra. Muy bien. A mi cuadra. Un nombre que te haya gustado en Temuco. Tengo un par. González primero y Acevedo por su siempre presencia ofensiva. Te doy dos distintos. Completamente distintos. Villegas y Concha. Ah, lo que se está. Ha ido jugando donde han hecho cosas distintas. Donde, mira, Batemoco, Batemoco. Cuidado que Batemoco por el sector izquierdo que tenía el zombie. Expuso demasiado a la pelota. Lo salió a marcar Gonzalo Espinosa. Y prácticamente por punterra en la pelota le salió pase a su portero. Involuntario claramente porque si no se habrían juntado jugado. Digo un tiro libre indirecto. Pero juega en defensa del conjunto de Antofagasta. Vuelvo contigo para este parcial 0 a 0. Y solo para terminar. No entiendo la porfía de volver a intercambiar a los delanteros. Vuelve Damián González a la derecha. Y Fabián Núñez a la izquierda. No lo entiendo. Lo único que uno pudiese entender es que Fabián Núñez es un reconocido carrilero por esa zona, Gustavo, ¿no? Lo ha dicho en todos los tonos. El propio futbolista, ¿cierto? Claro. Uno de los inconvenientes en la pretemporada y lo que uno podía prever también para toda la campaña es que Fabián Núñez fue determinante en la campaña anterior con Temuco por el sector izquierdo. Lo dijo el mismo Robán Collón con Frens de Prensa. Él anotó nueve goles jugando por ese sector. Pero al mismo tiempo Damián González, la campaña pasada con Universidad Concepción, hizo constante daño por el sector izquierdo con su velocidad. Y surge esa inquietud finalmente de quién puede ocupar ese lugar de mejor manera. Y al mismo tiempo desplazando el otro hacia el sector derecho donde, claro, no se puede sacar tanto provecho. Y en ese sentido se ha visto más perjudicado Damián González en el inicio de temporada. Deportes Temuco ante Deportes Antofagasta. La fiesta del fútbol la vives con Ufro Radio. En Temuco, 89.3. Angol, 94.1. Y para el mundo, Ufromedios.cl. A la carga se va por la derecha el cuadro de Deportes Temuco. Viene el centro por parte de Matías Andrade, que está picando la pelota. La está tratando de bajar Huilla. La baja, de hecho, primero con la pierna zurda, después con el pecho. Le impacta hacia arriba tratando de encontrar a Guerra. Guerra que trata de hacerse espacio, pero lo marca bien Neculhueque. Entregando pasa atrás a su portero, el hombre de Celeste y Azul. A propósito, está jugando Kings con la U, ¿eh? Están igualando a cero, ¿es así? Sí, claro. Pasadito los 33 minutos. Ahora intenta atacar la gente de Deportes Temuco con Gonzalo. La tiene Villegas. Retrotrada, en todo caso, en terreno propio para el jugador Cortés. Este para el bicho. Ahí está jugando Concha. Concha largó pase por el sector diestro. Lo hago yo lentamente. Porque se está jugando en defensa del cuadro de Deportes Temuco. Atacando de norte a sur, digamos, dicho sea de paso. Se defiende de sur a norte. El conjunto ahora negrirrojo. El equipo de Antofagasta. El CDA. Ahora va Villegas. Arrastró pase. Muy bueno para el jugador Luis Acevedo. Expuso demasiado la pelota en todo caso. La va ganando Lucas Sosa. Había, claro, sí. Un saque lateral defensivo desde la derecha. Que le favorece al cuadro de Antofagasta. La verdad que pelota que gana. Por ahí Sebastián Rubilla no ha estado fino. El delantero, el carrilero del cuadro de Antofagasta. Ahora la juega en extrema defensa el cuadro de Deportes Temuco. Cuando ya tenemos 39, 39, 39. 39 del primer tiempo. Somos Ufro Deportes. Y el marcador parcial indica. Deportes Temuco 0. Antofagasta 0. Ufro Deportes de Ufro Radio. Envíanos tu mensaje al WhatsApp. Más 569-7141-5007. Y una jugada que parecía inocente definitivamente. Se fue al córner, ¿ah? Tenemos córner para Temuco. Sí, llega el cruce Salvador Cordero. Y eso termina en un córner a favor de Deportes Temuco. Va Damián González. Damián González con la zurda desde la derecha. Rosca hacia adentro. Viene el centro. Cabezazo defensivo en todo caso. Que parece que lo va a poder capitalizar por aquel sector Franco Cortés. No. La ganó definitivamente Díaz. Habilitó ahora a Guerra. Viene saliendo por el sector derecho. Guerra lo afirman, claro. Pero ese foul táctico por parte del número 20 en esta pasada estaba ubicado Franco Cortés. Lo afirmó más que otra cosa, me parece, a Lucas Sosa. Que parece que queda más contundido de lo que aparentemente dio la sensación de la falta. Pero ahí está. Tendido en el piso. Con un tiro libre, tiro libre, tiro libre. Recostado por la diestra. El terreno propio que le favorece al cuadro de Antofagasta. Cuando ya tenemos 40, 40 guardados en el bolsillo. 40 minutos de la primera etapa. Marcador en blanco. En una gratísima tarde en la capital de la región de la Araucanía. No tenemos goles entre temuquenses y antofagastinos. Irmán Becker, Ufro Deportes de Ufro Radio. Deportes Temuco frente a Deportes Antofagasta. Y no lo olviden, de 6 a 9 horas ya es hora. De lunes a viernes conduce Juan Antipan. ¿Recuperamos a Lucas o no? ¿Guga? Recuperado. ¿Sí? Sí, había perdido aire. Lucas Sosa recibió la atención de un compañero, pero ya está de pie. Ahora está jugando Spinoza. Hotel Horizonte, mira a sus compañeros. Se alargó pase por la derecha. Ya en terreno del cuadro de Deportes Temuco, no. Ahora se retrotrajo, aunque hizo un taquito para jugar en terreno del cuadro de Temuquense. Andrés Súper con Gonzalo Espinoza. Va pasando por la espalda de un adelantado Lucas. Estaba jugando Sosa. Ahora centraliza con Súper. La recupera bien el cuadro de Deportes Temuco. Muy bien Damián González. La pelota que le quedó sobrada de cariño al jugador Zombie Núñez. La vuelve en todo caso a recuperar la gente de Deportes Temuco. Cuando le quedaba chanchita al 30. Con un remate de derecha por parte del morocho delantero Guerra. Pero la pelota se fue elevada. Aunque yo percibo por la volada que se mandó Yerco Urra. Pachochuto, ¿ah? Pachochuto el portero. Estoy contigo, Gustavo. Sí, pasó muy cerca la pelota de Luis Guerra. Juan Pedro. Una llegada, yo la notaría, como llegada del venezolano. Que ha sido protagonista al menos de los tres intentos de Deportes Antofagasta. Esto es lo que va de partido con ese remate de primera. Esta última que se fue desviado por el ángulo izquierdo del portero de Temuco. Acabas de decirte que Guerra es venezolano. A propósito de su nacionalidad, hay otro venezolano en banco, ¿no? Sí, está José Vández, venezolano con último paso en Deportes Portomón. No pudo, eso sí, zafar del descenso. Vuelve a Deportes Antofagasta también el año pasado, el primer semestre. No fue considerado por John Armijo y fue a préstamo a Rangers de Talca. Así que estuvo deambulando por dos clubes al menos la temporada anterior. El otro venezolano que está en el banco suplente. Ya que estamos en esta, cuéntame cuál es el banco completo de Armijo. Armijo tiene al portero experimentado Fabián Cerda en el banco de suplentes. Número 12, 5 para Rodrigo Estorga, 7 para el mencionado José Vández, 9 para el delantero centro Enzo Díaz, 10 para Jason Flores, 15 para Fabio Vázquez, volante central, y 29 para Franco Siegler. Digamos que se está jugando en defensa de la última línea del cuadro de Deportes Temuco, por eso me atrevo a preguntarte, ¿quién tiene en el banco Román Cuello en Deportes Temuco? Está el arquero suplente Juan Garrido, número 1 para él, 8 para Vicente Lavín, 7 para Bastián Escobar, 26 para Matías Ital, 30 para Bayron Bustamante, 28 para Cedric Vega, y número 3 en el uruguayo Nicolás Oliveira. Eh, Guga, se está terminando el primer tiempo, ¿cuántas oportunidades de gol contabilizas de Deportes Temuco? La de Andrades, la de Núñez donde se perfila mal, y alguna otra, puede ser la de Damián González de inicio de partido, 3 diría yo, 3. Sí, 3, y por el lado de Antofagasta. El remate que saca abajo Yer Curra a su palo derecho, y el último remate de Luis Guerra, 2. Bueno, porque estamos terminando ya el primer tiempo, ¿no? Si es que el partido termina así, 0 a 0 en esta primera etapa, Juan Pedro, uno dice, bueno, es un buen partido de fútbol, ha tenido intensidad, los dos equipos se han prodigado, hemos visto jugadores que tienen una buena calidad técnica, hemos visto además a un Deportes Temuco que está buscando de mejor manera, y ha hecho un partido mucho más correcto que el espantoso partido que jugó frente a Magallanes. Pero seguimos a 0, ¿no? Seguimos a 0, y ese es el problema. Seguimos a 0, y en banca no hay mucho además para Deportes Temuco. Entonces, hay que ver qué más puede ofrecer este equipo de Deportes Temuco en la segunda etapa. Ahora hay un tiro libre, bastante lejos, pero hasta el minuto, el resumen de este primer tiempo, después en las oportunidades, en los acercamientos, donde realmente hay que marcar la diferencia, donde hay que gravitar el día de hoy Deportes Temuco, hasta el momento todavía no lo ha hecho. Calculo unos 38 metros, casi frontal, a la portería defendida por Juan Cisterna, este tiro libre, tiro libre, tiro libre, que favorece al cuadro temuquense. Se candidatean 13, Guga. Sí, está Fabián Núñez, veo también a Franco Cortés. Y Andrades. Y Andrades, ahí están los tres. Perfecto, pero parece que se queda, no, abdicó el zombie, ¿no? Sí, se fue Núñez. Perfecto, le va a pegar a Andrades en definitiva, pierna derecha, pero le pega muy abajo a la pelota, la verdad que no alcanza ni siquiera a uno a subir el tono de la voz, ni mucho menos, porque la verdad es que no bajó nunca el balón, y el tiro libre pasó sin pena ni gloria cuando ya tenemos 45. Y tenemos cuánto de añadidura para este primer tiempo igualado a cero, Gustavo. Se juegan tres minutos más en el Germán Becker. Te cuento que Guerrero anotó en el Nacional, la Universidad de Chile le está ganando 1 a 0 a Higgins, un partido que se está jugando a esta misma hora en el torneo de la primera división. Mucha gente en el Nacional, ¿eh? Mucha gente, sí. Calculan como 30.000, ¿no? No, no, yo creo que más. ¿Más? No sé cuál era el aforo que estaba permitido para el día de hoy. Entiendo que 32, por eso te digo... Ah, perfecto. Pero recordemos que el Nacional hace 48. Bueno, el Nacional tiene la particularidad de que todos los años hace menos. Se encoge. Se encoge, la verdad, un estadio que se encoge, la verdad, una cosa que solo ocurre en Chile. Y el día de hoy no estaba permitido el aforo completo, pero sin embargo está ganando la 1. Y ahora está ganando con un lujito, con dos lujitos, te digo más, Andrés Súper. La pelota la tiene Súper, se pasó a 1, a 2, no pudo con el tercero en todo caso. Ahora la está tratando de ganar desde el piso Franco Cortés, pero restituido absolutamente de pie. Súper le está entregando pase a Adriana, ahí la tiene cuadra. Habilitó por la derecha para Guerra, dentro del área. ¡Viene el tiro abajo! ¡Manotazo limpio, ah! Manotazo potente por parte de Jerko Urra, porque el tiro, el tiro era picante por parte del venezolano. Estoy contigo rapidito, Guga, porque pretende responder ofensivamente el cuadro de Temuco. Buena llegada comandada por Súper, que se sacó varios hombres de Deportes Temuco. Termina abriendo para Luis Guerra, que saca el remate. Está bien Jerko Urra para manotear esa pelota y alejar el peligro. Y la verdad es que no se pudo restituir rápida la carga del cuadro de Deportes Temuco, porque ahora la va teniendo Gonzalo. La tiene Villegas, arrastró pase para que intente aparecer. No llega en todo caso el zombie Núñez. Ahora quien está tratando de ganar la pelota es Sebastián Uvilla. Le salió pase atrás para Gonzalo Espinosa. Se está jugando en extrema defensa, sector diestro del terreno propio de la gente de Autofagasta. Ahora quien gana la pelota es Luis. Ahí la tiene Acevedo. Acevedo que la verdad es que se amaña siempre para generar algo. Frente en todo caso para que aparezca el volante Gonzalo Espinosa. Se queja de una falta, más bien se deja caer y se la concede Matías Quila. Y tenemos un tiro libre, tiro libre, tiro libre. Defensivo, recostado por la derecha, terreno propio que le favorece al cuadro de la Autofagasta. Cuando ya tenemos 47, 47, 47. 47 y jugamos hasta los 48. Este primer tiempo donde no tenemos goles y están igualados Antofagastinos y Temuquenses. El flaco super juega, es verdad. Es formado de la Católica, es verdad. Es un zurdo talentoso, es verdad. Pero también la marca de Temuco fue muy floja en esa jugada, muy floja. Y en definitiva hizo lo que quiso, se sacó tres jugadores. Y después se generó una oportunidad muy peligrosa para Antofagasta. Se está jugando en extrema defensa del cuadro de Antofagasta. Ahora no, es en el sector izquierdo de la retaguardia temuquense, era Berardo. Jugada Berardo, pero Berardo no está para habilitar, digamos, ¿no? El calvo defensor central tan profundo le pegó que llegó a las maritas del portero Jercourra. Ahora es el zapatazo del portero que está tratando de reactivar, de remeser a la ofensiva del cuadro de Temuco. No puede porque va ganando en el medio terreno, en todo caso Cortés. Le disputa la pelota Liuzzi, la vuelve a ganar muy bien Andrades. Triangula bien la gente de Deportes Temuco con Acevedo. Acevedo para el Zombie, nuevamente recibe a Acevedo dentro del área. Trató de acomodarse con la zurda, no puede impactar, pero le vuelve a caer ahora Damián González por la derecha. Está de frente a la portería, jugando por la diestra. Se acomoda para la zurda, tiene que retroceder para Nicol Hueque. Sigue la carga del cuadro de Deportes Temuco, retrocede con Camilo Núñez. La verdad es que viene el centro, pero es una caluguita. Es una caluguita, es un dulce, un dulce grato para el portero Cisternas, que se queda con la pelota y que permite que el juez de la brega decrete el término del primer tiempo. Se acabó la primera etapa acá en el estadio German Baker. Y no tenemos goles, no tenemos anotación, ni por el lado albiverde, ni por el lado puma. Entretenido de todas formas el partido, ha sido intenso. Claro, es cierto, la intensidad duró hasta los 20. Después cae en un pozo de alguna manera, pero ha sido un partido, la verdad es que valioso. Pero que comentarán enseguida mis colegas, ¿no? Gustavo Garrido, Fabián Aguirre, porque así trabaja Ufro Deportes. Junto a ustedes, amigos del Norte, Nuevo Norte FM, zona de juego. A ustedes, para ustedes, también estamos trabajando en esta tarde de sábado 16 de marzo, cuarta fecha del torneo del ascenso. Terminó el primer tiempo en el Coloso Albiverde, marcador parcial, Deportes Temuco 0, Antofagasta 0. Hoy desde el Estadio Germán Béquer, Ufro Deportes de Ufro Radio, Deportes Temuco frente a Deportes Antofagasta. Y no lo olviden, de seis a nueve horas, ya es hora. De lunes a viernes, conduce Juan Antipán. Estamos desde el Estadio Germán Béquer, Deportes Temuco frente a Deportes Antofagasta. De lunes a viernes, de nueve a doce horas. Tu mañana, Araucanía. Entretención, datos, noticias y la mejor compañía, junto a los periodistas Carolina Chávez y Claudio Godoy. Vivimos el fútbol profesional y también el folclor. De lunes a sábado, al compás del folclor. La música de nuestra tierra, conduce el destacado folclorista nacional, René Nostrosa. Somos Ufro Deportes. Deportes Temuco ante Deportes Antofagasta. La fiesta del fútbol la vives con Ufro Radio. En Temuco, ochenta y nueve punto tres. Angol, noventa y cuatro punto uno. Y para el mundo, Ufromedios punto CL. Ufro Deportes de Ufro Radio. Envíanos tu mensaje al WhatsApp. Más cinco, seis, nueve, setenta y uno, cuarenta y uno, cincuenta, cero siete. No lo olvides, tu mensaje a nuestro WhatsApp. Más cinco, seis, nueve, setenta y uno, cuarenta y uno, cincuenta, cero siete. Muchas gracias, aquí estamos de regreso. Guga, están presentando a las jugadoras del plantel de Deportes Temuco femenino, ¿no? Sí, Fabián, está siendo presentado todo el plantel de Deportes de Mujer la próxima semana hará su debut en Concepción ante Fernández Vial en el campeonato de ascenso que claro, se extenderá por casi seis meses en esta temporada 2024 donde Deportes de Mujer buscará volver a la división de honor de fútbol femenino en Chile Muy bien, lo cual me parece fantástico que también se les pueda presentar a las jugadoras del plantel y que la gente las pueda conocer acá en el estadio bicentenario Germán Becker se rumoreó durante la semana que antes del partido con Limache la cancha la habían pintado la cancha en el partido frente a Limache se presentó en mejor estado de lo que habíamos visto antes y el día de hoy se presenta en muchísimo mejor estado la pelota corre bien, corre muy bien y la pelota además permite que los jugadores sobre todo talentosos o sin tanto talento pero que realmente puedan expresar todas sus cualidades futbolísticas está con nosotros acá el jefe del Departamento de Deportes de la Municipalidad de Temuco a quien le agradezco su tiempo Camilo, ¿cómo te va? Buenas tardes Camilo Espinosa y lo primero porque quedó el rumor, ¿no? ¿Pintaron la cancha, sí o no? No, la cancha la hemos estado trabajando bueno, primero Fabián gracias por recibirnos y un saludo a todos los auditorios de la radio la cancha desde dos semanas antes el partido de Limache que hicimos una licitación nos ha comprado un servicio para la mejora de la cancha 1 que estaba con todas las problemáticas que ya se saben y además anteponiéndonos los problemas que íbamos a tener la cancha 2 producto del show aniversario de Temuco se hizo un contrato con una empresa la cual invertimos casi 19 millones de pesos para poder hacer una mantención profunda en ambas canchas pero esta empresa hizo una visita primero dos semanas antes del partido de Limache y nos dejó unas tareas a nosotros previas eso permitió efectivamente poder llegar al partido de Limache con la cancha en mejores condiciones y hoy día ya la cancha es muy recuperada muy recuperada casi en el estado en el que queremos tener todavía con algunos problemitas que seguramente ustedes ven abajo ahí de la C en la Galería Andes que estamos todavía ahí esperando un poco una maduración mayor del pasto y acá frente casi a la caseta aquí en el sector de Pacífico ¿verdad? la recomendación por ejemplo fue hoy día no cortar el pasto ¿ya? pero entendíamos que Deportes Temuco también técnicamente el plantel nos hizo una solicitud respecto a algunos lugares de la cancha donde el pasto había germinado mucho llegamos a algunos acuerdos unos cortes de pasto sectorizados que dejaron cuando llegaron ustedes esta parecía verdad un pequeño diseño que había en algunos lugares porque llegamos a un acuerdo ayer con la administración de Deportes Temuco respecto a cómo se iba a cortar el pasto hoy día que no fue un pasto completo de la cancha porque hay sectores donde el pasto está más nuevo y evidentemente no podíamos dañarlo en realidad estamos contentos el alcalde Roberto Neira nos solicitó a nosotros que hiciéramos un esfuerzo importante de trabajo estas tres semanas y hoy día estamos viendo los resultados de un trabajo técnico bien hecho y claramente no tiene nada que ver con pintar la cancha porque tú la ves después de todo un tiempo o un riego que se está haciendo ahora la cancha sigue en las mismas condiciones Camilo esta cancha fue diseñada originalmente como una cancha para el fútbol profesional y no para partidos de fútbol amateur lo digo con todo respeto con todo respeto porque en ningún caso quiero faltar el respeto a cualquier partido que sea de personas que no juegan fútbol profesional a partir de ahora de una inversión de casi 20 palos ¿no es cierto? se continuará prestando la cancha para el fútbol amateur y para otros partidos hemos visto imágenes de niños acá en esta cancha incluso bajo diluvios que se deslizaban en el agua durante el año pasado hemos visto imágenes donde muchos partidos y que en definitiva el trajín también obliga que la cancha no esté tan buena ¿cuál va a ser el procedimiento de aquí en adelante más aún considerando esta inversión que son dineros públicos? claro nosotros invertimos dineros públicos que son de todos los temuquenses y este es un estadio que tiene que estar abierto a toda la ciudadanía si tú ves el mayor daño que se le hace a la cancha generalmente con el trajín de fútbol como lo dices tú generalmente ocurre acá en las zonas de calentamiento recién veía yo estaba sentado ahí en el palco como el equipo de Antofagasta hacía su precalentamiento el cuadro el equipo que estaba en la banca y evidentemente eso ya estaba dañando el pasto que está y ese es el mayor daño que nosotros tenemos que hayan niños con la cantidad de peso que ellos tienen sobre la cancha no genera para nada una problemática como la que genera el propio uso del fútbol profesional nosotros entendemos que la inversión que se hace como bien dices tú de dineros públicos no puede estar supeditada solamente a un evento privado que ocurre cada 15 días por más de que nosotros también tenemos un gran cariño por el club de la ciudad que es Deportes Temuco queremos que le haya bien y por eso que estamos haciendo también estos esfuerzos para que Deportes Temuco pueda jugar en las mejores condiciones posibles pero el estadio nosotros en esta administración entendemos que es un estadio que también le pertenece a todos los ciudadanos de Temuco o sea la van a continuar ocupando más equipos independientes de Deportes Temuco esa es la política y es la definición que ustedes entregan solo para terminar la ocupamos hace una semana atrás con la final de nuestro campeonato aniversario donde jugaron los niños de campo deportivo San Antonio y las mujeres también de academia que es el equipo Deportes Temuco con Provincial que es un equipo de fútbol rural Perfecto lo último con Deportes Temuco ¿cómo está el arreglo? en definitiva ya sabemos toda la polémica que se generó en definitiva ¿está todo zanjado para este año? Nosotros hemos tenido en todo momento muy claro cuáles son los caminos administrativos y lo hemos mantenido en las condiciones y en las conversaciones por los canales adecuados por lo tanto nosotros no hemos tenido una dificultad y tú ves que perfectamente podemos llegar a acuerdos como por ejemplo donde cortamos el pasto cuando es necesario para el club independiente de las recomendaciones técnicas que tenemos para el tratado de la cancha tenemos una relación fluida que permite que esto ocurra de la mejor manera gracias Camilo bueno gracias a ustedes gracias junto con el jefe de deportes de la municipalidad de Temuco Camilo Espinosa está ahora explicando el tema de la cancha gracias Camilo por supuesto estamos acá viviendo el entretiempo el descanso de este partido donde deporta Temuco igual a 0 a 0 con el equipo de Antofagasta mensaje de ustedes voy rápido por favor a ver que es lo que nos dicen ah y preguntar por el museo va a quedar para la otra Isra le vamos a preguntar por el museo después nos dicen acá mal zombie y cortés muy bajos más mensajes rápido hola amigos de Ufro Radio Isabel y Carlos hinchas de corazón de deportes Temuco vamos Temuquito si no ganamos hoy vamos a terminar últimos en el campeonato por acá más mensajes traen un central uruguayo que no pega lo ponen en la banca y terminará jugando de lateral nos hace falta un puntero de derecho de verdad más por acá andrá de muy bajo en lo defensivo y ofensivo el mejor López más por acá que partido más malo sin garras sin sorpresas con decir que me cambié a ver el partido de la U bueno amigo que le vamos a hacer buenas tardes creo que en este primer tiempo empezaron mucho mejor que durante todo el partido contra Magallanes pero después se fueron diluyendo extrañamente visto muy impreciso a zombie Núñez más mensajes estamos siendo un equipo muy plano y predecible sin sorpresas jugábamos hasta tres cuartos de cancha y de ahí nada más el último mensaje que alcanzo a leer Sala fue a buscar los refuerzos a Stark quien bueno la verdad la verdad es que Miguel Gui de Padre de las Casas no contento con los refuerzos pero nos dice como siempre en el Becker aunque el equipo no me convence Guga convence el equipo o no convence el equipo que pudiste percibir desde la parte externa a ver de que hubo una mejora respecto a los últimos dos partidos yo sí sí la he visto obviamente ha estado un poquito más impreciso en ofensiva Fabián Núñez que claro tuvo dos oportunidades importantes que pudo haber resuelto de forma distinta pero si uno compara el rendimiento de ambos equipos en el terreno de juego creo que Antofagasta igual fue muy pobre lo que ha mostrado en estos primeros 45 minutos optando más por un plan de juego a esperar a Deportes Temuco salir rápido en velocidad con lo que hace Luis Guerra por el momento los balones que comanda y controla Super pero al mismo tiempo va a cubrir en ese sentido claro Deportes Temuco ha buscado variantes en cuanto al juego a veces a ras de piso creo que el resultado eso sí más el balón cruzado el balón buscando a los extremos tanto Damián González como Núñez pero en ese mismo sentido está faltando un poquito más presencia de tanto Neculueque como López creo eso sí que más ha sido más protagonista López que Neculueque en algún momento se ha quedado un poco aislado Damián González pero el tema del perfil también que le complica muchas veces llegar a última línea y en ver al centro porque es muy muy zurdo y los centros que pueden ver Neculueque al menos buscando Acevedo la mayoría fueron pasados hubo muy pocas ocasiones donde Luis Acevedo quedó de frente al arco prácticamente no las tuvo algún que otro pelotazo buscando a la carrera Acevedo pero más allá muy poco le está faltando le está faltando peso ofensivo al Deportes Temuco quedan algunos baches en la zona entre volantes centrales y los interiores también que por momento se ha aprovechado en Tufagasta así que un partido complejo que esperemos que se trae en favor del Deportes Temuco al segundo tiempo ¿saben lo que me sorprendió Guga? en muchos momentos veía que Camilo Núñez pedía a la pelota que se la entregaran a él para comenzar jugando y los defensas se buscaban otra salida ya fuera por por los pasillos externos como también internos ya sea Neculcueque López o Concha y Villegas y allí quedaba Camilo un poco tratando de recorrer la zona del volante central sin recibir la pelota entonces creo que allí se generó un primer problema lo segundo ¿no es cierto? el medio campo con cuatro nombres de Antofagasta me parece que se vio superior al medio campo de Temuco ya cerrada la primera etapa creo que podemos coincidir Guga ¿no? no sé ustedes a toda la gente que a esta hora no se escucha que a las oportunidades más claras fueron de Antofagasta y no de Temuco el derechazo al final que saca con un manotazo certero Yerko Urra era era gol tuvieron disparos desde media distancia antes otra pelota que saca Urra pegado al palo derecho me parece que Antofagasta estuvo más cerca entonces tú dices a Temuco le falta peso ofensivo sí ¿sabes? a mí lo que más echo de menos es que a Temuco le falta medio campo Gustavo si uno comparaba bueno a veces las comparaciones no son buenas porque son equipos completamente distintos en cuanto a nombres en cuanto a lo que quiere buscar el entrenador pero antes uno veía a Claudio Sabonano por ejemplo con mucha presencia en la mitad de la cancha y está faltando mucho eso de esta temporada y se sabía en la previa que Antofagasta iba a superar el número al menos de volantes en el terreno de los Juegos de Deportes Temuco y claro se ha visto con mayor dinamismo con mayor movilidad Adrián Cuadra por momentos por derecha Gonzalo Espinoza más centralizado para soltar un poquito más a Luzi han ido generando movimientos que están mecanizados a diferencia de lo de Deportes Temuco y claro en cuanto a llegadas también te sumo la de Antofagasta que se me había quedado el remate de Luzi que se desvió en Camilo Núñez y se fue por poquito por el palo izquierdo de Urra entonces si uno los compara en cuanto a cantidad precisamente de las llegadas son 3 y 3 pero la de Antofagasta estuvieron un poquito más cerca que la de Deportes Temuco porque la de Núñez por ejemplo se fue a lateral pero es porque se perfiló de forma deficiente Núñez pero en cuanto a lo que ha sido en mitad de cancha claramente Antofagasta ha sido más ha tenido más la pelota el equipo antofagastino en la zona media y es en el medio campo donde se ganan los partidos entonces no es porque tengan un hombre más no, me parece que es porque están mejor distribuidos los jugadores ahora Guga más con Gonzalo Espinoza como volante central y Luzi por izquierda y cuadra por derecha para dejar un poco más suelto al flaco súper pero en general este equipo de Antofagasta también creo que el día de hoy ha sido un equipo complejo para Deportes Temuco sigo pensando que Sistenas el arquero a lo mejor es el punto más feble del equipo antofagastino y más a una obra para el segundo tiempo que va a jugar con la barra de Temuco detrás entonces hay que ver allí cómo responde el arquero Antofagastino pero en el resto creo que es un equipo muy muy peligroso y hay otra cosa que a mí me preocupa Temuco tiene muy pocos jugadores en la banca que te puedan cambiar un resultado Lavín es defensa y Tal es volante central Bustamanta hasta el momento no ha tenido una buena campaña Cedric Vega en los pocos minutos que ha tenido la verdad es que no ha generado ningún tipo de ilusión que nos permita pensar que vaya a ser un jugador que te pueda cambiar algo Nicolás Oluviera central y Bastián Escobar es siete que es el jugador que tiene la mayor cantidad de esperanzas de ilusiones que hay depositadas en él pensando que es un chico muy joven pero que los minutos que jugó por ejemplo el otro día con Magallanes la verdad es que tampoco pudo gravitar en el marco de un muy mal partido de Temuco tenemos poca banca tenemos poca banca y los jugadores que están fuera no es cierto bueno Melibilu Contreras González Chang Yavisab te falta algo te falta algo más no es cierto este Deportes Temuco bueno ingresan los equipos Deportes Temuco y también Antofagasta Guga y ya se ve una modificación en el equipo Antofagastino si en Deportes Temuco no hay modificaciones se mantienen los mismos once pero en Antofagasta se realiza la primera modificación en primer cambio se retira con el número 24 Andrés Super e ingresa en su lugar el número 7 José Vandes sale un volante ofensivo e ingresa un delantero claro abandona Andrés Super ingresa José Vandes con la cacequilla número 7 van a poner tres puntas y le van a dar un poquito más de velocidad Gustavo si 4-3-3 va a jugar John Armijo en este segundo tiempo que también lo hizo ante la Universidad de Concepción la diferencia es que en el partido anterior sacó a Lucy por José Vandes ahora sacó a Super por José Vandes y Luis Guerra con esto se queda en el sector derecho Uvilla centro delantero Ivandes por izquierda Ufro Deportes de Ufro Radio envíanos tu mensaje al WhatsApp más 5-6-9-7-1-4-1-5-0-7 comienza el partido de la segunda etapa señor Juan Pedro Peña el relato es suyo señora señor jóvenes niñas y niños acaba de comenzar el fútbol en la segunda etapa en la definitoria de este partido correspondiente a la cuarta fecha de la primera rueda del torneo del ascenso temporada 2024 ya está cayendo la tarde no digo que está la noche ni mucho menos pero viene la carga del cuadro de deporte temo con atención que le pega de zurda la intentó el 20 mira se atrevió Franco Cortés porque la recibió chanchita frontal simplemente le pegó no digo que pasó a centímetros pero si bastante cerca de la portería defendida por Cisterna primera carga del conjunto local en este segundo tiempo voy contigo Gustavo Garrido primer aviso de deporte temo con esta segunda mitad con claro ese remate de distancia de Franco Cortés que le dio de primera se fue por poquito desviado por el palo izquierdo de Juan Pablo Cisterna y recién estamos cumpliendo el primer minuto me quedo contigo Gustavo para que me cuentes cuáles son los 11 del cuadro de deporte temo con que en este segundo tiempo ya lo dijiste no tiene cambios no tiene sustituciones cuáles son los 11 entonces en el terreno del juego es 4-3-3 de Román Cuello que tiene ayer cubra en portería línea de 4 en defensa de derecha izquierda Luca Necruwe que Vicente Concha ya continuó claro porque viene un remate no alcanzó a hacer remate simplemente se prodigó una posibilidad de la gente de Antofagasta proceda desde el inicio por favor y el cubra ser portero línea de 4 con Luca Necruwe Vicente Concha Gonzalo Villegas y Joaquín López en contención Camilo Núñez acompañado de Matías Andráes y Franco Cortés para dejar 3 en punta en este segundo tiempo Núñez se mantiene por izquierda por derecha Damián González y el delantero centro es Luis Acevedo y la verdad que el equipo de Antofagasta también salió a jugar este segundo tiempo lo salió a atacar con Adrián Cuadra por el sector derecho tuvo que extremar recursos Gonzalo Villegas fuera del terreno de juego se vale Férica para un saque lateral saque lateral que es ofensivo desde la diestra frente a la zona de área que le favorece al cuadro de Antofagasta frente a la zona de la Timoquien se obvio ¿no? lo va a ejecutar el lateral derecho me refiero a Lucas ahí está jugando Sosa la tiene Sosa para Espinosa Espinosa se trata de hacer un autopase de aire pero quedó muy requete contra sobrado de cariño la plena se va detrás de la portería de Jerko Urra y tenemos un saque de meta saque de fondo en beneficio en beneficio del cuadro de Antofagasta que a propósito Gustavo cuéntame cuáles son los 11 del técnico John Armijo para este segundo tiempo igualado el marcador no nos olvidemos cuando ya tenemos dos para tres dos para tres minutos la uncena del conjunto visitante para este segundo tiempo modifica el esquema John Armijo tiene a Juan Pablo Cisterna en portería línea de cuatro en defensa con Lucas Sosa Cristian Díaz Nicolás Berardo y Salvador Cordero cuando despeja Deportes de Mucu desde el fondo en mitad de campo está Gonzalo Espinosa junto a Bruno Liuzzi y a Adrián Cuadra para dejar tres en punta por derecha Loi Guerra por izquierda José Vández y el delantero centro es Sebastián Uvilla o sea el cambio ya lo apuntaste salió un volante creativo y entró un delantero con tres hombres de ofensiva salió en este segundo tiempo el cuadro de Antofagasta cuando ahora va ganando el zombie ahí está Fabián Núñez que deja solo solito solo a Matías Andrade le pega puerta abajo lindo tiro de Mati lindo tiro de Matías Andrade hay que pegarle afuera también lo intentó con pierna derecha el 14 después de recibir del zombie Núñez estoy contigo Gustavo Garrido claro cuando cuesta llegar como balón dominado área contraria el expediente media distancia es completamente válido ya tuvo el remate de Cortés esta vez fue Matías Andrade que sabemos que tiene muy buena pegada sacó el derechazo y obliga a estirarse al portero Juan Pablo Cisterra se fue desviando ese balón por el palo derecho llegamos a los cuatro cuatro, cuatro, cuatro cuatro minutos de la etapa de complemento somos Ufro Deportes junto a Nuevo Norte FM de Antofagasta zona de juego para contarles que el marcador en estos cuatro cuatro minutos de la etapa de complemento sigue igualado entre Deportes Temuco y Antofagasta hoy desde el estadio Germán Becker Ufro Deportes de Ufro Radio Deportes Temuco frente a Deportes Antofagasta y no lo olviden de seis a nueve horas ya es hora de lunes a viernes conduce Juan Antipan el fútbol es defensivo lo tiene el cuadro de Deportes Temuco a través de Vicente Concha ahora le pega el balonazo largo muy largo con pierna derecha tratando de que lo baje con la cabeza pero no puede Luis Acevedo va ganando en la marca Verardo le cae la pelota a Lucas Sosa Sosa que trata de habilitar a un compañero pero la va ganando Camilo Núñez le salió pase por el centro para que aparezca Acevedo Acevedo que trata de retrotraer la jugada con Cortés se queja de una falta no era en definitiva Matías Andrades pero no se la concede Matías Quila quien la va ganando por el otro lado en todo caso por el lado izquierdo de la carga del cuadro de Notofagasta siempre en terreno propio era el venezolano Vandes no en definitiva Adrián Cuadra que se queja de una falta que no se la conceden tampoco así que va jugando ahora en medio terreno propio Liuzzi Liuzzi que largó pase para Lucas ahí la va teniendo el número 26 ese es Lucas Sosa que retrotrae la jugada con Díaz triangula ahora con Espinosa Espinosa con Verardo está jugando en extrema defensa el cuadro de Antofagasta con Liuzzi nuevamente con Espinosa expone demasiado la pelota a la gente de Antofagasta y la gana y la presión alta era buena la verdad que era buena pero se queja de una falta y se la concede la falta el juez Kila por lo tanto tenemos tiro libre tiro libre tiro libre defensivo que le favorece al cuadro del CDA el equipo Puma que sigue sacando la tarea ya en los 5 5 5 minutos de la etapa de complemento segundo tiempo en el estadio Germán Becker 0 para Temuco 0 para Antofagasta hoy desde el estadio Germán Becker Ufro Deportes de Ufro Radio Deportes Temuco frente a Deportes Antofagasta y no lo olviden de 6 a 9 horas ya es hora de lunes a viernes conduce Juan Antipan se ganó la posibilidad de tiro Luis Acevedo pero no le pegó tan potente colocado quizás pero no tan potente se pudo prodigar bien ¿no? el portero Juan Cisterna estoy contigo Gustavo Garrido buena recuperación de Acevedo buena disputa ahí con Bruno Liuzzi ojo que estamos en estado Bruno Liuzzi por eso no fue tan fuerte en contra de Acevedo y termina rematando el uruguayo pero captura abajo el portero Cisterna se está jugando en extrema defensa la pelota la va teniendo López le pica el zapatazo arriba pero no llega a ningún albiverde si llega el jugador Cristian Díaz la baja y hace un lujito frente a la presencia del zombi Núñez en todo caso lo recupera medio terreno la gente de Deportes de Muco sí había una falta de hecho se acusó solo me parece Camilo se acusó solo Camilo Núñez el charrúa en la marca en contra del conejito Sebastián Uvilla que queda tendido en el piso muy requité contra contundido va a venir la tarjeta amarilla o incluso puede ser roja se le perdieron tarjetas sí ah perfecto yo pensé que iba a consultar así eventualmente algún tipo de expulsión pero no no había duda Guga fue a buscar la tarjeta amarilla se le quedó en el cabarín parece al juez estoy contigo sí estas cosas que prácticamente no se ven en el fútbol se le quedó la tarjeta en el cabarín al juez del encuentro Matías Quila tuvo que recurrir al cuarto juez para que le entregaran otras Franco Jiménez y claro se ha molestado el jugador Camilo Núñez número 27 en Deportes Temuco por esa fuerte falta en contra de Sebastián Merecida tuvo un gusto perdón Fabián Merecida para mí le deja el pie le deja el pie puesto a Sebastián Evilla sí Guga en qué momento recibió tarjeta amarilla Liuzzi Liuzzi en el primer tiempo a ver no tengo minuto exacto pero fue en el primer tiempo los primeros 15 minutos y son y son los únicos dos amonestados ¿no? sí amonestados solamente Bruno Liuzzi en Antofagasta y Camilo Núñez en Temuco perfecto al revés del partido con Magallanes que tuvimos como 8 amonestados fueron 6 en realidad exagera un poco aquí muchacho me dice Álvaro Morales que fue en el minuto 30 que fue amonestado Bruno Liuzzi perfecto gracias por la precisión de nuestro productor Álvaro Morales cuando tenemos un tiro libre tiro libre tiro libre en aproximadamente 40 metros lo va ejecutando Espinosa pero es tan profundo el pase que fue efectivamente un pase a las manos del portero Jerko Urra sale rápido la gente de Deportes Temuco por el sector derecho quien la va teniendo por aquel lugar es Acevedo profundo para Damián González pero también ¿no? muy requete contra apurado en definitiva Franco Cortés tan requete contra mente apurado que la daga sangrante llegó a las manos del portero Juan Cisterna y el fútbol por ahora está detenido en esas en esas manos enguantadas del portero del guardabayas del conjunto del CDA cuando tenemos 8 8 minutos ya guardados 8 minutos en el bolsillo de este segundo tiempo en un partido intenso pero que está igualado empatado 0 para Deportes Temuco 0 para Antofagasta y cuidado que la gente de Antofagasta Piden ahora si expulsión ahora si que piden una expulsión en contra de Camilo Núñez recién se había ganado tarjeta amarilla ahora se quejan los jugadores del cuadro de Antofagasta que hubo algún golpe un codazo en el aire en contra de Guerra no parece que no es Guerra tengo la sensación de que puede ser Uguilla ya me cuenta Puga pero lo concreto es que parece que no viene expulsión pero que ese es Vandes Vandes en definitiva claro Uga rozó la tarjeta roja si que lo hubiesen sancionado una nueva amonestación a Camilo Núñez si porque fue recién no más que amonestaron a Núñez exigir la tarjeta amarilla para el volante de deportes tenemos una zona interescendente del terreno de juego cuando se marca una modificación en deportes Antofagasta abandona abandona con el número 26 Lucas Sosa para dar paso al número 29 Franco Siegler ¿tienes algún dato de este Siegler? Defensa 18 años lateral derecho fíjense que no ha jugado minutos no ha tenido partidos en este campeonato así que es su debut en este campeonato de ascenso y en el fútbol profesional lo claro Gustavo que parece que es lesión o dolencia al menos no sé si lesión por parte de Lucas ¿no? Claro porque a ver el titular es en ese sector es Lucas Sosa y el reemplazante directo en Manuenda no creo que haya acudido a Siegler por alguna cuestión de querer darle minutos creo que la posibilidad de ese estando de local es más por una cuestión de claro molestia física de Lucas Sosa que lo obliga lo obliga a realizar esta modificación y hacer el debut profesional de Siegler y ya llegamos a los 10 y te digo algo te digo algo Guga te digo algo Fabián peligrosamente se está acercando ofensivamente el cuadro de Antofagasta ahora a través de un tiro libre tiro libre tiro libre peligroso en beneficio del cuadro visitante el equipo forastero aproximadamente son 28 los metros recostado por la izquierda bien el centro pero la va sacando bien la sacó bien Franco Cortés la saca de zona peligrosa y la va recibiendo Liuzzi como defensa central Liuzzi entrega pasa atrás para Cisterna ahí está el joven portero del cuadro de Antofagasta tratando de salir con un retrasado está bien retrasado este es delantero me refiero a Luis Guerra ahí la tiene Guerra lo sale a apurar en todo caso Acevedo con cierta timidez ahora la va entregando para el recién ingresado número 29 Siegler jugando Siegler cortito para Guerra la va perdiendo en todo caso frente a la certerísima marca de Acevedo la tiene Acevedo y digo la tenía mejor porque la va ganando el conejo Ubilla la va teniendo ahora Liuzzi profundiza a Liuzzi para que aparezca por el otro sector de la Dramcuadra le cae nuevamente a Sebastián 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 Ubilla la verdad que le pega de derecha horrible se va distante 400 kilómetros de la portería de Jerko Urra y escuchamos ahora a Fabián a Fabián Aguirre porque este partido sigue igualado sin goles en el Becker hay que aprovechar la presencia ¿no? de este chico Siegler me parece que es el momento más oportuno para que Damián González pudiera venir por esta zona Fabián Núñez no ha tenido un gran partido pero que Damián González por esta zona con toda su calidad con su experiencia con su desequilibrio individual pueda derrotar en el mano a mano a este chico Siegler camiseta número 29 aquí no le deseo ningún mal pero el día de hoy acá hay que aprovechar su inexperiencia en este partido cerrado frente a Antofagasta estamos desde el estadio Germán Becker Deportes de Muco frente a Deportes Antofagasta de lunes a viernes de nueve a doce horas tu mañana Araucanía entretención datos noticias y la mejor compañía junto a los periodistas Carolina Chávez y Claudio Godoy cuidado que se viene profundo por la derecha la gente de Antofagasta a través de guerra la tiene guerra lo sale a marcar López dentro del área va a intentar con pierna derecha ahora hace la filigrana y la finta entregando pase por el otro lado para que aparezca cuadra quedó picando dentro del área sí quedó picando para que apareciera Sebastián Ovilla no estaba cómodo en todo caso marcado por Camilo Núñez y la pelota se va detrás detrás de la portería detrás de la portería de Yerco Urra para el saque de meta saque de fondo en beneficio del cuadro del cuadro de Deportes de Muco doce para trece doce para trece minutos de este segundo tiempo segunda etapa acá en el estadio German Becker ante casi cuatro mil espectadores el marcador dice Deportes de Muco local cero Antofagasta cero vivimos el fútbol profesional y también el folclor de lunes a sábado al compás del folclor la música de nuestra tierra conduce el destacado folclorista nacional René Nostroza somos Ufro Deportes ahora es lento el proceder ofensivo de la gente de Deportes este muco profundo con López no pudo llegar a aquella diagonal el jugador Demián González la vuelve a ganar la gente de Antofagasta y vuelve a atacar por el sector derecho con guerra pasó por su espalda Siegler ahí está buscando el tiro que es bastante digo yo no tan potente más bien colocado no se esperaba aquello ni delanteros ni defensores pero la vuelve a ganar ahora el portero ahora la trata de ganar en ciclo central creo que se deja caer sí trató de hacer impresionar al juez de la brega Luis Acevedo no le concede la falta la ganó Berardo habilitó a cuadra cuadra por el otro sector para que aparezca ubicado por aquí el lugar cordero la tenía Salvador dentro del área busca el centro buscando el puntapié ¿no? el puntapié de un defensor o de un delantero en definitiva por la izquierda proyectado estaba Salvador Cordero llegó la gente profundo el cuadro de Antofagasta pero parece que están tímidos para para poder estar cerca del gol tanto Antofagastino como Tebuquenses estoy contigo Gustavo Garrido 14 14 del segundo tiempo se generó una sociedad interesante por el sector izquierdo entre cuadra Cordero y también Bandes que se suben al segundo tiempo termina Cordero con ese centro que se paseó por el área de deportes este poco pero nadie llega a embestir avisa Antofagasta toda la pasión del fútbol junto a Ufro Deportes de Ufro Radio en Temuco 89.3 Angol 94.1 y para todo el mundo como Ufromedios.cl perdona te iba a decir que solo se estaba jugando mucho tiempo el terreno de Temuco eso te iba a decir no yo te iba a preguntar otra cosa Temuco pasó la mitad de cancha o no porque ya van van 14 minutos y no pasa nada y perdona ya escuché silbidos sí claro y ya tenemos 15 15 15 minutos de la etapa de complemento y la pelota la tiene Liusi Liusi que se prodiga se la va entregando a cuadra y esta Adrián queda de frente a la portería del cuadro de deportes Temuco pero prefiere habilitar por la derecha a Guerra Guerra con Cuadra Cuadra que entrega pase atrás para el conejito estaba lindo para percutar sin embargo se cruzó oportunamente en la marca oportunísimo oportunísimo digo el jugador Cortés ahora la vuelve a ganar y se realma ofensivamente el cuadro de deportes Temuco la va teniendo por el sector izquierdo López habilitó al zombie ahí está Fabián Fabián que queda después de la portería pero habilita bien a López ahí está el juego cambió de frente por el sector derecho para que aparezca por aquí el lugar el jugador Cortés está habilitando por el sector derecho a Damiana ahí está González González que siempre puertas pero remota en un defensor era Salvador Cordero le cayó a Bandes ahí está Bandes está entregando pase para su coterráneo jugando por este otro lugar por el sector derecho de la carga Antofagastena lentamente guerra espera que lleguen todos entrega pase atrás a Liuzzi Liuzzi que intenta cambiar por el otro lado pero se equivoca en la entrega y la pelota se va del terreno de juego para un saque lateral saque lateral en propio terreno sector derecho que le favorece al cuadro de deportes Temuco cuando ya tenemos 16 16 16 minutos toda la intensidad Fabián Aguirre que valorábamos en el primer tiempo del partido la verdad que en estos 16 minutos al menos pobre ¿no? bajito el partido ¿a qué jugadores puedes destacar de Porto-Estemuco el día de hoy? ¿en los 16? no, no, no en ya los 62 minutos que se han jugado y no te salen ¿te das cuenta? entonces a mí el primer tiempo me gustó el partido de los centrales va Temuco pero viene Fabián Fabián Núñez ha sido un 2 va a convertir Fabián Núñez viene el tiro ¡Gol de Temuco! ¡Gol de Temuco! ¡Gol de Temuco! ¡Gol de Temuco! ¡Gol! 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 ¡De Deportes Temuco! no podemos entregárselo a un albiverde porque fue autogol autogol de Cristian Díaz pero la jugada previa la generó el zombie Fabián Núñez pura izquierda hizo el 1-2 con Mati con Mati Andradez y dentro del área pase atrás por intentar sacarla apareció Díaz para convertir el autogol en beneficio del cuadro temuquense minuto 17 17 del complemento convierte convierte el cuadro local parcial en el becker Deportes Temuco 1 Antofagasta 0 de la izquierda hacia el centro de esa jugada armada por Deportes Temuco quien no había aparecido anteriormente en el partido Fabián el zombie Núñez termina tocando para Matías Andradez que le hace la devolución rápidamente para dejar completamente solo ante el portero después por los cisterras a Núñez que termina sentando esa pelota pero al mismo tiempo Cristian Díaz llega al cruce termina impulsando la pelota hacia su propia portería marcando el 1-0 en favor de Deportes Temuco Fabián solo para precisión de pronto reglamentaria entiendo no podemos adjudicarle el gol a Fabián Núñez porque el tiro no iba al arco iba hacia atrás y el impacto del defensor es claramente quien introduce la esférica ahora lo más importante es que Deportes Temuco en el peor momento del partido le sale el gol a favor así es el fútbol Temuco no ha jugado bien al segundo tiempo pero está derrotando 1-0 Antofagasta Merced hasta autogol tiro libre tiro libre que viene desde la derecha segundo palo arriba el cabezazo que en todo caso es defensivo por parte de Villa la pelota va a caer precisamente fuera del terreno del juego para un saclateral saclateral que es ofensivo desde la zurda frente a la zona de área que le favorece al cuadro de Temuco frente a la zona de área Antofagastina está ganando el local el dueño de casa por supuesto que es tan triste en el norte porque acaba de convertir más encima con un autogol de Cristian Díaz que igual Guga sigo subrayando el tema para que quede completamente claro ya me cuenta porque viene la carga por la izquierda de la gente de Deportes Temuco a través del zombie cayó el zombie era falta Kila Mati Matías Kila árbitro del compromiso era falta no la concede el señor de amarillo fosforescente que definitivamente no le creyó al zombie Núñez lo que te quería subrayar Gustavo igual el autogol lo genera lo provoca está en la instancia para precisamente provocar aquello estoy contigo tarjeta amarilla entre paréntesis obliga Núñez a Cristian Díaz a barrerse en el terreno del juego por lo tanto llega muy exigido y termina impulsando lamentablemente hacia su portería de todas formas aparecía en el segundo palo un futbolista de Deportes Temuco cuando hay dos amorestados fíjense que después del gol inmediatamente hubo una falta en contra de Damián González de Salvador Cordero número 8 el capitán que termina siendo amorestado fue un golpe en el rostro en contra del uruguayo y ahora recién por reclamos Sebastián Uvilla el tercer amorestado en Deportes de Santofagasta el número 11 Uvilla tenía toda la razón Andrade lo tironeó de la camiseta no lo vio Matías Quila después la reclamó y le puso la amarilla por reclamos pero la verdad es que en el reclamo tenía razón tres tarjetas amarillas seguiditas para la gente de Santofagasta dos seguidas la de Cordero y Sebastián Uvilla y la del primer tiempo de Bruno Lucy perfecto y una sola en Deportes Temuco claro la del 27 Camilo Núñez que se pudo haber ido hace un rato ¿y sabes cuánto tenemos de minutos? 20 20 20 minutos de la etapa del complemento va a la carga el cuadro de Deportes Temuco se prodiga por el sector derecho ahí está Damián está Damián González acomodándose para la zurda pasa por sus espaldas se hace un otro paso dentro del área expuso demasiado a la pelota tanto que llegó en la marca González Pinoza fuera del terreno se va la pelota y la esférica indica que tenemos saque lateral saque lateral saque lateral ofensivo desde la diestra que favorece al conjunto de Deportes Temuco ya estamos frizando los 21 21 minutos de la etapa de complemento está ganando el local el dueño de casa le gana al forastero después de un autogol de Cristian Díaz en el minuto minuto 62 62 de este segundo tiempo a la carga por la derecha el cuadro de Deportes Temuco la va teniendo Cortés rebotó en un defensor de Antofagasta si salió y tenemos córner tiro de esquina claro lo confirma córner tiro de esquina en beneficio en beneficio del cuadro Temuquense Guga primero del segundo tiempo para Deportes Temuco quinto en lo que va de encuentro va Damián González y acompañarlo también Fabián Elzúmi Núñez desde la derecha es el tiro de rincón ¿verdad? exactamente desde el sector donde se junta Galería Añelón y Tribunandes si le pega el zurdo la rosca va a ir hacia adentro y parece que va a pegarle el zurdo es Damián González que se está ubicando en todo caso el juez asistente el señor John Calderón se interpone ante el balón porque hay alguna indicación mira se ganó tarjeta amarilla por reclamo se ganó tarjeta amarilla el bicho Gustavo cuéntalo si amarilla para Vicente Concha por una discusión un tironeo un tironeo ahí con el central que lo marca me parece que es Cristian Díaz es Cristian Díaz si confirmo número 6 es Cristian Díaz y claro termina siendo molestado pero después del encuentro Matías Quila ahora si que parece va a venir el servicio tiro de esquina en beneficio del cuadro albiverde lo va a ejecutar Damián González efectivamente ahí está Rosca hacia adentro primer palo pero viene el cabezazo de Liuzzi ahora le pega un zurdazo Matías Andrade una media chilena está con una confianza importante ¿no? Franco Cortés si es él o no 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 Nekulweke perfecto era Lucas Lucas Nekulweke quien aparecía con una media chilena no le pegó bien Guga pero al menos llegó para la gente de Deportes Temuco claro es importante siempre terminar la jugada para que no te agarren de contra y es lo que hizo Lucas Nekulweke que sacó de derecha y se fue desviado por el palo derecho de Papa Los Cisternas cuidado que viene guerra frontal viene el cabezazo defensivo casi casi te digo que respondía el autogol porque se cruzó Vicente Concha que daba medio camino Yerco Urra por un cachito se fue detrás de la portería del guardabaya Salviverde y tenemos con el tiro de quien en beneficio del cuadro antofagastino se saluda ahí Vicente Concha con Yerco Urra porque alcanzó a sacar esa pelota el defensor central recién amorestado termina siendo conden en el favor de Antofagasta el tercero del partido primero en el segundo tiempo desde la izquierda de la carga antofagastina sector diestro de la defensa temoquense ¿verdad? claro va a ir Gonzalo Espinosa a ejecutar también ese córner este es diestro ¿verdad? diestro desde la zurda tú tienes claro entonces que la rosca va a ir hacia adentro le va a impactar el número 21 el ex universidad de Chile el ex unión San Felipe ahora en el cuadro del CDA en el equipo Puma la va a ejecutar este tiro de esquina este córner Gonzalo Espinosa viene al servicio primer palo muy seguido la tiene que sacar de cabeza Camilo Núñez queda picando fuera del área para Cristian Díaz también aparece Adrián viene la carga del cuadro de deportes Temuco y tiene espacio y tiene velocidad ataca uno defienden dos la pelota ahora se le suma a Fabián Núñez por el centro está Fabián está defendiendo como el mejor defensor central guerra el retroceso fue importante bueno el retroceso de la gente de Antofagasta buena la carga también de Antofagasta pero ahora también el cuadro forastero responde con bandes ahí está José se acomoda para la derecha viene el tiro abajo pero es tranquilo porque embolsa muy bien el portero Yerco Urra para restituir la tenencia de balón en beneficio del cuadro de Deportes Temuco cuando ya tenemos veinticuatro 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 minutos de etapa de complemento en el estadio Germán Becker veinticuatro del segundo tiempo el marcador dice Deportes Temuco uno Antofagasta cero Deportes Temuco ante Deportes Antofagasta la fiesta del fútbol la vives con Ufro Radio en Temuco ochenta y nueve punto tres Angol noventa y cuatro punto uno y para el mundo Ufromedios punto CL como un gol Fabián Aguirre puede cambiar las cosas en un ratito nomás me parece que mejoró Deportes Temuco y se desdibuja algo el conjunto antofagasteno más allá de los primeros quince minutos donde Antofagasta fue más que Temuco pero sabes que a mí me gustaba más el equipo con Super y con un volante más que con bandes en ofensiva creo que también eso en definitiva no ha favorecido al equipo visitante ahora por el lado de Deportes Temuco sin duda sin duda que el gol le da confianza al trabajo que está haciendo en Román Cuello ya este equipo que el día de hoy con bajas y no con mucho más en la banca está sacando un enorme triunfo en condición de visita no nos engañemos perdón de local no nos engañemos Juan Pedro en todo caso el segundo tiempo de Deportes Temuco no ha sido bueno no ha sido bueno ya está ganando Merced a una jugada donde hubo ¿no es cierto? una buena acción de varios jugadores de Temuco donde se conectaron bien pero también hubo un autogol la semana pasada el gol de Magallanes también fue producto del error del defensa de Cayetano hoy día hay un autogol si sacas el autogol si sacas el gol de Temuco ¿qué más te deja el partido de hoy de Temuco? te deja poco te deja poco ¿se está ganando? sí ¿en condición de local? sí ¿la gente está contenta? sí porque se está ganando el juego deja dudas deja dudas pero siempre es más fácil trabajar ganando que cuando estás perdiendo el día de hoy este equipo hasta el minuto ¿no? que ya van prácticamente 72 minutos de partido es un equipo que consigue un triunfo pero que sin embargo para mi gusto ¿no? no convence todavía ataca Salvador Cordero por la izquierda va a ingresar al área después de recibir de bandas viene el centro en todo caso lo va sacando con la cabeza muy bien Gonzalo Villegas que ha estado más sólido desde el punto de vista individual me parece que ha estado más sólido a los anteriores partidos que le habíamos visto al cabezón Villegas como le dicen cariñosamente la pelota la tiene por el otro lado Berardo el calvo defensor central que es bien descalibrado para entregar la pelota lo comprueba ahora que le pega un surdazo al espacio y donde no había absolutamente nadie de sus compañeros lo que permite que tengamos un saque de meta saque de fondo en beneficio del cuadro del cuadro de deporte Temuco que está ganando este partido y cuando ya tenemos 27 27 minutos guardados en el bolsillo para este partido que lo estamos jugando en la segunda etapa y el marcador parcial dice Antofaga está 1 Antofaga está 0 Ufro Deportes de Ufro Radio envíanos tu mensaje al Whatsapp más 569 71 41 50 07 no lo olvides tu mensaje a nuestro Whatsapp más 569 71 41 50 07 un pase que era fácil cisterna al portero la verdad que se la entrega prácticamente a la gente de Deportes Temuco para un saque lateral saque lateral saque lateral que es ofensivo desde la diestra casi casi frente a la zona de aire del conjunto de Antofagasta ya lo sirvió por aquí en el lugar de Culhueque la pelota queda picando la gana Matías ahí va profundo Acevedo casi se hace un autopase pero ahora la va ganando Gonzalo Espinosa profundo va para Sebastián cuidado que salió salió muy alto Yerko la pelota el marco quedó absolutamente desguarnecido la entrega Sebastián Uvilla le va a pegar Cuadra y la va sacando con la cabeza con la cabeza la sacó Villegas Gonzalo después de una atrevida y yo creo que apresurada jugada de parte de Yerko Urra Pachochusto mucho miedo metió la gente de Antofagasta a partir creo yo de un error de Yerko Urra ya me cuenta Gustavo porque sigue atacando Siegler por este sector derecho la creta que va picando va a percutar ahora Sebastián Uvilla le pega abajo la salvó Yerko la salvó Yerko porque el tiro no iba potente pero bien colocado un derechazo abajo del Cebo Uvilla Antofagasta también se candidatea para el gol estoy contigo Garrido sí buenas cosas en este en este tramo del partido en esta remitida de deportes Antofagasta primero con el remate que termina sacando Adrián Cuara que saca desde la línea Gonzalo Villegas tras una salida con mucho riesgo de Yerko Urra cuando la pelota se abría y terminaba en los pies de Sebastián Uvilla y también el segundo remate del mismo Uvilla que termina tapando hacia su palo izquierdo el portero Yerko Urra enviéndola al córner que es el segundo del segundo tiempo cuarto del partido para Antofagasta y al mismo tiempo hay modificación que se la marca después del córner claro porque le va a pegar el diestro desde la derecha me refiero a Yerra rosca hacia afuera viene el impacto cabezazo la pelota quedó picando para Berardo por el sector izquierdo busca el centro segundo palo arriba la trata de zafar la gente de Deportes de Buco pero no la puede quitar le rebota en la mano y es penal le rebota en la mano y es penal y es penal y es penal es penal para Antofagasta no la pudo sacar Camilo no la pudo sacar Núñez en una jugada que aparentemente esfumaba todo peligro mal hurra también que quedó de tiempo en la salida completa y no una sino que también dos veces y después viene un impacto en la mano nadie reclama de Temuco todo claro penal parece que absoluta y completamente bien sancionado por Matías aquí le estoy contigo Garrido claro si no reclaman los jugadores de Temuco es porque algo habrá hecho Camilo Núñez que claro la media vuelta de Bruno Liuz si termina dándole la espalda al mismo tiempo extendiendo el brazo parece que fue Villegas fue Villegas me pareció ver a Núñez pero bueno termina siendo penal Antofagasta y ya vamos a corroborar el autor del penal va a ir Luis Guerra al lanzamiento penal que bueno ya tiene un gol venezolano en esta campaña donde va a buscar el empate para Antofagasta en esta última remitida que inició con esa jugada donde Jerko Urra sale mal es que el mal rechazo fue de Camilo Núñez y después vino a reactivarse por ese sector lo concreto es que ahora va a venir el servicio por parte de Luis Guerra el lanzamiento penal en el minuto 30 para 31 le va a pegar con pierna derecha Jerko Urra va a tratar de evitar el penal Guerra por el contrario va a convertir intentarlo al menos le pega con pierna derecha Guerra ¡FUERA! 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 de manera estrepitosa morrocotudamente le pegó muy abajo al balón y se fue detrás de la portería de Jerko Urra lo desperdició el morocho delantero Luis Guerra horrible la manera ¿no? lo trató lo trató de poner potente arriba fuera del alcance de Jerko Urra pero fue fue demasiado Gustavo desperdició el penal en la Antofagasta la más clara de Puerto de Antofagasta en el partido claro porque su lanzamiento penal de venezolano Luis Guerra que venía con confianza en el último partido tras anotar la Universidad de Concepción pero esta vez frente a Jerko Urra desde los 12 pasos termina sacando ese remate de derecha completamente elevado cuando Jerko Urra se lanzaba a su derecha y se le escapa esta importantísima posibilidad de empatar el partido hoy desde el estadio Germán Becker Ufro Deportes de Ufro Radio Deportes Temuco frente a Deportes Antofagasta y no lo olviden de 6 a 9 horas ya es hora de lunes a viernes conduce Juan Antipan un acontecido segundo tiempo el cuadro de Deportes Temuco está ganando por la mínima y recién pudo verlo empatado Antofagasta pero desperdición penal le pegó arriba arribita cuánto medio metro arriba de la portería defendida por Jerko Urra el venezolano Luis Guerra y tenemos cantidad de público confirmado eran en aproximadamente 4.000 espectadores en definitiva Gustavo alcanzaste a notar 4.325 espectadores llegaron a ver el partido parcial triunfo de Deportes Temuco ante Deportes Antofagasta cuando se realiza las primeras modificaciones en Deportes Temuco la primera de ellas la salida de Matías Andrade es el número 14 para dar paso al número 30 Bayron Bustamante y también el ingreso del número 26 Matías Ital y la salida del número 20 Franco Cortés estamos desde el estadio Germán Becker Deportes Temuco frente a Deportes Antofagasta de lunes a viernes de 9 a 12 horas tu mañana Araucanía entretención datos noticias y la mejor compañía junto a los periodistas Carolina Chávez y Claudio Godoy estos cambios suenan a hombre por hombre como se dice en la jerga futbolística Fabián ¿no? los cambios de Deportes Temuco recién ingresos te lo recalco de Bustamante por Andrades y de Ital por Cortés refrescar el medio campo darle un poco más de pierna porque Antofagasta fíjate cómo está jugando Uvilla prácticamente está de 10 días arriba de 9 por el otro lado está Guerra y por allá está Bandes la verdad es que están poniendo muchos hombres arriba del equipo Antofagastino y Deportes Temuco a defenderse ¿no? a defenderse ahora ojalá que le funcione pero cuando te vas tan atrás y después te terminan empatando que después no se quejen porque es lo que está buscando el equipo y la verdad es que Antofagasta ha sido mucho más que Temuco el segundo tiempo pero en estas vicisitudes del fútbol no quiero caer en el lugar común ¿no? pero esto es lo lindo del fútbol estás jugando bien y bla 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 pero sin embargo estás perdiendo y eso es lo que le está pasando a Antofagasta que sigue manteniendo ¿no? la posición de la pelota y va de nuevo Guerra va Guerra por el sector derecho y está el venezolano dentro del área se sacó de encima al cancerbero que era López tuvo que cruzarse definitivamente Camilo Núñez no era Damián mira un retrasado Damián González impactó la pelota fuera del terreno del juego tengo un llamado estoy contigo Garrido sí dos cosas a ver si el partido nos da una pequeña pausa la modificación pendiente antes del penal en Deportes Antofagasta ingresó con el número 9 Enzo Díaz en lugar del número 21 Gonzalo Espinosa claro delantero por volante central y también fíjense que acabo de ver la jugada del penal fue de Damián González ya no fue ni de Núñez ni el otro futbolista ni de Gonzalo Villegas ni de Gonzalo Villegas fue de Damián González pero para mí no fue penal ¿en serio? para mí él tenía el brazo pegado al cuerpo cuando le da la pelota va más al cuerpo que el brazo no lo tenía extendido bueno como diría JM entonces Guga justicia divina justicia divina no se la sabe no se la sabe no se la sabe igual de todas las frases justicia divina Julio Martínez saludo al cielo siempre para Don Julio Martínez Prádanos Don Julio se murió el 2005 si no me equivoco no se murió nunca Julio bueno pero ya no está con nosotros aquí en en el plano terrestre terrenal bueno y Guga el 2005 ¿qué edad tenía Guga el 2005? 2005 8 años bueno ahí está yo sé quién es Julio Martínez te sufraste también pero me pillaron solamente en esta pero yo conozco la frase la conozco está bien está bien se la adjudica en el campeonato mundial de Chile 62 ¿no? eso fue en el norte ¿no? en Arica sí el partido de el partido de Chile con la Unión Soviética exactamente la pelota está fuera del terror del juego otra vez cuando es requerido Guga volviendo al presente evidentemente ¿no? dejando a un lado los viejazos de Ufro Deportes responsabilidad mía de Foyan hay que decirlo digamos que en ese partido estaba Lev Yachin y el gol de Leonel Sancho o sea habían jugadores y nosotros no habíamos nacido no, no, no pero nos informamos también pero si los archivos no muerden dice un profe lo que te quería apuntar Guga en el presente definitivamente cuando ha requerido con los pies Cisterna duda enormemente complejo de hecho no sé si recuerdan que el primer partido con el Deporte de la Serena cuando pierde Atofagasta 1-0 el gol de la Serena que vino el balón detenido fue bastante responsabilidad de Cisterna que se le escapa la pelota sale lejos de su arco y de ahí surgen los cuestionamientos luego cae 4-0 Atofagasta ante Rangers y hay que recordar que es un chico que desde solo 21 años que recién es titular de esta campaña cuidado que recibió la pelota de emboquillada Damián González en todo caso no la pudo impactar con fuerza más bien de compromiso le pega casi llovida ahí estaba el recién referido el portero Cisterna ahora la va ganando Berardo Berardo trata de salir de atrás en terreno propio de la gente de Atofagasta la tiene Liuzzi Liuzzi que cambió de frente por el sector derecho para Siegler ahí está jugando el número 29 está transponiendo en mitad al campo de juego trató de habilitar profundo el ingresado en el segundo tiempo me refiero a Enzo Díaz sin embargo no pudo llegar ahora sí Siegler trata de impactar con Adrián Cuadra pero muy requete contra sobrado de cariño el balón llega a las manos del portero Yerco Urra el capitán del cuadro de Deportes Temuco cuando estamos inexorablemente avanzando el término del partido cuando recién en todo caso tenemos 37 37 37 para 38 minutos de esta etapa de complemento y el marcador ajustado ajustado marcador le beneficia al equipo de Deportes Temuco 1 el cuadro a Luis Verde 0 el CDA recordemos que en los 62 de autogol de Cristian Díaz viene ganando viene ganando el cuadro de Román Cuello parcial en el becker Deportes Temuco 1 Antofagasta 0 Vivimos el fútbol profesional y también el folclor de lunes a sábado al compás del folclor la música de nuestra tierra conduce el destacado folclorista nacional René Nostrosa somos Ufro Deportes Había tranquilidad porque estamos justo en la línea de la jugada habilitaba bonita de bonita manera habilitaba la verdad Bayron Bustamante a Damián González pero lo vimos que estaba en clara posición de adelante así que ni siquiera interrumpimos absolutamente a Angie quien está en la locución comercial en este Ufro Deportes junto a Nuevo Norte FM de Antofagasta y zona de juego Ufro Deportes le está contando que el marcador parcial lo está ganando el local cuando hay una falta en contra de guerra ahí cae Luis Guerra le muestra los dientes de hecho su cancerbero era Joaquín López pero lo único que se concede por ahora es el tiro libre tiro libre tiro libre ofensivo desde la diestra que le favorece al cuadro de Antofagasta ¿cuánto tenemos ahí aproximadamente? unos 30 sí 30 metros recostado por la derecha de la carga del conjunto de Antofagasta que sigue dominando las acciones peligrosamente dominando las acciones la tiene guerra segundo palo busca el centro aparecía Bandes José la plata queda picando la baja pero correctísimamente desde el punto de vista técnico el jugador Luis Acevedo como es el centro de ataque la verdad que no había nadie atacando en el cuadro de Deportes de Muco nuevo balonazo para que aparezca Bandes ahí está el paquillito número 7 queda frontal pero en posición de adelanto se había quedado enganchado en posición de adelanto el pequeñito Bandes por la izquierda de la carga del cuadro de Antofagasta y ahora tenemos 39 39 39 39 minutos que no duelen no duelen estos 39 porque el marcador dice Deportes Temuco 1 Antofagasta 0 toda la pasión del fútbol junto a Ufro Deportes de Ufro Radio en Temuco 89.3 Angol 94.1 y para todo el mundo como Ufromedios.cl se sacudió ofensivamente el cuadro de Deportes de Temuco con Damián le pega Damián 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 le pegó Damián con burde externo creo yo de la pierna que mejor domina la zurda y tuvo que extremar recursos cisterna para al menos lanzarse por si las moscas Gustavo Garrido acercamiento temuquense claro llegaba el Deportes de Temuco que hace rato no sumaba por el arco de Juan Pablo Cisterna esta vez fue Damián González desde fuera del área sacó se fue abriendo la pelota y también por el palo derecho el portero de Antofagasta Juan Pablo Cisterna Deportes Temuco ante Deportes Antofagasta la fiesta del fútbol la vives con Ufro Radio en Temuco 89.3 Angol 94.1 y para el mundo Ufromedios punto CL Jason Flores Jason Flores va de 11 si marcamos esa modificación entonces muchachos minuto 85 el ingreso de Jason Flores el número 10 en lugar del número 11 Sebastián Uvilla aquí fuera de micrófono conversábamos con Fabián y te compartimos para que tú compartas con nuestra audiencia nuestras observaciones Gustavo es raro que no sea titular Jason Flores o no? raro de hecho prioriza a Bandes por ese sector John Armijo lo raro es que sea tercera línea claro si porque ingresó primero Bandes también el partido anterior ocurrió Jason Flores jugó los últimos 15 minutos con el lado de lo de Conce siendo un hombre que viene a jugar en primera división en los últimos años así que particular lo que ocurre la pelota la va ganando Fabián Núñez por el sector izquierdo se va haciendo camino frente a la marca de Liu si se saca uno no pudo con el segundo le pinchó la pelota oportunamente Siegler y le salió pase ahora guerra cambió de frente para Bandes ahí está jugando Bandes se acomoda para la derecha viene el tiro la sacó de urgido en zona penal Gonzalo Villegas la sacó de zona peligrosa pero no del córner porque tenemos córner tiro de esquina minuto 41 para 42 y tenemos córner tiro de esquina en beneficio del cuadro de Antofagasta por el sector izquierdo de la carga norte estoy contigo Cuga tercero del segundo tiempo quinto del partido va Jason Flores a ejecutar Jason es diestro ¿no? diestro lo que significa que la rosca va a ir hacia adentro le va a impactar desde la sur de la carga del conjunto de Antofagasta ahí está Jason Flores señiro el tiro pero la va sacando con la cabeza muy bien Gonzalo Villegas queda tendido en el piso sanciona al juez nada quedó tendido en el piso pero ahora se restituyó nuevo centro desde la derecha cabezazo palo quedó picando la pelota para Cuadra también para Bernardo en mano en mano en mano y Quirra no sanciona la pelota le cayó a guerra le pegó a puerta y se salvó Tebuco se salvó Tebuco de manera increíble porque eso pudo casi a punto a nada estuvo del empate Antofagasta lo salvó el vertical diestro lo tuvo el conjunto norteno Gustavo Garrido en primera instancia decir que para mí había falta encontrar Gonzalo Villegas en el primer despeje y en la segunda también un balón que le queda a Jason Flores termina dando en la mano para mí también no termina cobrando el juez del encuentro Matías Quila queda en el piso también Lucas Necruwey que es la jugada posterior un susto para Deportes Tebuco de este tramo final del partido pegó en el vertical ¿no? no, no, no yo lo había visto en el vertical fíjate quise entusiasmar a los antofagastinos saludos para ellos la pelota ahora está nuevamente tratando de atacarla la gente del cuadro de Deportes Tebuco pero Siegler entró bien aunque ahora salió mal pero entró bien en la marca me parece lo iba a apurar Bayron Bustamante ahora hay una nueva sustitución en el conjunto de Deportes Tebuco claro está ubicado el número 28 lo veo es Cedric Vega para tratar de airear ¿no? de ponerle más piernas y energía a la línea ofensiva del cuadro se va el Zombi te anticipo Gustavo sí, cambio para refrescar la ofensiva de Deportes Tebuco ingresa con la número 28 Cedric Vega y se retira en su lugar el número 10 Fabián el Zombi Núñez Ufro Deportes de Ufro Radio envíanos tu mensaje al Whatsapp más 569 71 41 51 50 07 no lo olvides tu mensaje a nuestro Whatsapp más 569 71 41 50 07 y ya cumplimos los 44 44 44 44 44 minutos de la etapa de complemento está ganando el local por la mínima por la mínima por un cachito por un autogol en definitiva el cuadro de Deportes Tebuco está superando Antofagasta cuando va antes por el sector derecho lo empujaba me parece su marcador Joaquín López en todo caso queda de espalda la portería el delantero del cuadro Antofagastino se hizo un autopase lo afirmaron había falta clarísima pero clarísima la falta clarísima la falta lo va a ejecutar la gente de Antofagasta y esto esto mete miedo Gustavo Garrido falta de Joaquín López contra el venezolano José Valdes una especie de córner corto va a ser un favor de Antofagasta desde el sector derecho esa frase tan característica de los relatores tiro libre tipo córner corto desde la derecha está ubicado Jason ¿verdad? sí va Jason Flores el número 10 bueno y para seguir con la tónica si bien es cierto no es un córner es un tiro libre pero la rosca parece que va a ir hacia afuera es así ¿no? hacia afuera perfecto le va a ejecutar este tiro libre con un hombre en la barrera aquí es Joaquín López está saltando para evitarle ángulo de tiro a Jason Flores el ejecutante número 10 volante del cuadro de Antofagasta que está perdiendo este partido por la mínima recordemos que en los 62 marcó de autogol Cristian Díaz en beneficio del cuadro de Deportes Temuco va a venir al servicio y jugamos 6 jugamos 6 o sea hasta los 51 ya cumplimos los 45 jugamos hasta los 51 este partido viene el centro por parte de Jason Flores primer palo quedaba picando pero ahí está saliendo saliendo la última línea del cuadro de Deportes Temuco me pareció mano parecía un rebote en el brazo por lo menos pero en fin no siguieron reclamando los antofagastinos la pelota que cae frontal la intenta sacar en todo caso Joaquín López la proyecta o más bien trató de proyectarla el jugador que viene el centro con rebote en un albiverde cayó para embolsar el portero Yerco Urra salvándose la portería del cuadro de Deportes Temuco minuto 46 jugamos hasta los 51 agregaron 6 Gustavo Garrido claro 6 minutos más se juegan en el Germán Becker quedaron dudas con la última jugada en el área de Deportes Temuco pero yo creo que el juez del encuentro no iba a cobrar otro penal oye pero pero los antofagastinos tampoco insistieron ¿no? no 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 igual es una señal eso siguieron la jugada sí perfecto y vuelve Bandes por el sector derecho disputándole el mano a mano con Joaquín López y pasó Bandes el chiquitito número 7 busca el centro primer palo pero tranquilo no hay problema tenemos arquero está el capitán ahí está recogiendo la pelota Yerco Urra cuando ya tenemos 46 guardados en el bolsillo 46 ya es fumado por las manitas nuestras en este partido que ha sido intenso y que lo está ganando el dueño de casa lo está ganando el local parcial en el Becker Deportes Temuco 1 Antofagasta 0 hoy desde el estadio Germán Becker Ufro Deportes de Ufro Radio Deportes Temuco frente a Deportes Antofagasta y no lo olviden de 6 a 9 horas ya es hora de lunes a viernes conduce Juan Antipan le había caído la pelota por el sector izquierdo Damián González buscó el centro y la sacó en definitiva Cristian Díaz el autor de la única cifra del partido autogol viene la carga por la izquierda dentro del área ahí viene Damián viene el centro segundo palo pero la va sacando Berardo el despeje en todo caso lo vuelve a ganar Camilo Camilo Núñez le cayó frontal a Acevedo y cuidado cuidado que viene la respuesta ofensiva de Antofagasta es Vandes el veloz Vandes pero que bueno el cruce lindísimo cruce por parte de Camilo Núñez entregando cortito para su portero Yerco ahora con la cabeza intentó un autopase pero venía volviendo venía volviendo de posición de adelanto Damián González un ya agotado Damián González cuando parece que viene el reemplazo de piernas definitivamente por lo que apuntamos por el cansancio Gustavo Garrido dos sustituciones en el conjunto en el elenco de Deportes Temuco estoy contigo si vienen dos modificaciones en Deportes Temuco las últimas dos de este encuentro la primera de ellas en la salida del número 9 Luis Acevedo para el ingreso de un defensor central el número 3 Nicolás Olivera y también la salida del número 18 Lucas Necurweke para el ingreso del número 8 Vicente Lavín vivimos el fútbol profesional y también el folclor de lunes a sábado al compás del folclor la música de nuestra tierra conduce el destacado folclorista nacional René Nostruza a ver si me repiten los cambios por favor Gustavo para anotar la salida del número 9 Luis Acevedo y el ingreso del número 3 Nicolás Olivera sale un delantero ingresa en defensa central para cerrar el partido y también la salida del número 18 Lucas Necurweke para el ingreso del número 8 Vicente Lavín cuidado que va por la izquierda Vandes otra vez presionando la marca de Joaquín López en todo caso ahora se prodiga la gente de Deportes Temuco le multiplican la marca uno es López y el otro era Bayron Bustamante se queja de un golpe si se la conceden ese famoso golpecito hacia atrás cuando se protege el futbolista y el jugador para que no le lleguen a su espacio vital pero le golpeó a Joaquín López no quedó grave ni mucho menos pero se gana un tiro libre y tenencia de balón Gustavo si extendió demasiado su brazo Vandes en contra de Joaquín López lo aprovecha eso el lateral izquierdo de Deportes Temuco que de pasada va a pasar va a cambiar el sistema a seguramente un 5-4-1 y ya pasamos los 49 49 49 49 49 minutos de la etapa de complemento ya pasamos la parte más surgidora de este partido no sé lo sabremos enseguida porque jugamos a todos los 51 la pelota está en disputa en medio terreno propio de la gente de Antofagasta la ganó en todo caso la albiverde hay un sacralateral ofensivo que le favorece por la zurda repito al cuadro de Deportes Temuco lo va a ejecutar Bayron ahí está Bustamante Bustamante que trata de entregársela a López de hecho se la entrega no para que sirva sino que para que simplemente le pegue el zapatazo arriba tratando de buscar profundo a Damián González pero lo único que consigue es que aparezca con su manita Juan Cisterna el portero del cuadro de Antofagasta cuando ya cumplimos casi nos quedan 10 segundos para cumplir los 50 y de allí en más jugamos el último minuto de este partido que lo sigue ganando por la mínima el equipo de Deportes Temuco pero todavía sigue atacando y con Berardo por la derecha la pelota le cayó a Guerra busca el centro Guerra cuidado que le quedó chanchita proyectado por aquel lugar jugador Enzo Enzo Díaz abrió nuevamente para Guerra la va a impactar con la zurda no se acomoda para la derecha zona penal pero la va sacando con la cabeza muy bien ubicado el recién ingresado ahora el jugador Olivera nuevamente Guerra sigue atacando Antofagasta puede conseguir el empate pero Deportes Temuco también se defiende y ahora viene el contraataque viene con espacio Damián González transponiendo ilimitada al campo de juego ya pasamos los 50 minutos el partido lo gana Deportes Temuco por la mínima y está atacando ahora González por el centro aparece le va a pegar de derecha no, llegó sin piernas llegó sin piernas estaba ubicado por ahí Matías Ítal que venía del banco ojo y la verdad que llegó sin piernas en esa jugada pero en fin la vuelve a ganar Antofagasta y con lo último nos quedan 15 15 segundos de partido la pelota la va teniendo Antofagasta por este sector la tiene Jason Flores alargó pase para Bandes Bandes que se la devuelve a Jason la tiene Flores va a buscar el centro el tradicional oyazo para Berardo la pelota en todo caso la va sacando Olivera 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 va a quedar picando no, no se prodiga Vicente Lavín pero en todo caso entiende el juez que el último que impactó fue Berardo el partido se va a ir y el partido y los puntos se quedarán para Deportes Temuco ganó Temuco ganó Deportes Temuco un partido la verdad que lo trabajó enormemente muy trabajado casi en el segundo tiempo no digo que solo se defendió pero la verdad es que en esa faceta en el de la protección del propio Pórtico estuvo intenso intenso el cuadro de Deportes Temuco debido a que los antofagastinos la verdad que horadaron presionaron harto pero que no pudieron cumplir no pudieron cumplir con gol e incluso teniendo quizás la mejor ocasión para hacerlo ¿no? un lanzamiento penal que desperdició en los setenta y seis el delantero Luis Guerra antes en los sesenta y dos Cristian Díaz había convertido autogol en propia portería del cuadro de antofagasta para beneficio del cuadro de Deportes Temuco acaba de terminar este partido correspondiente a la cuarta fecha del torneo del ascenso y usted usted lo escuchó a través de Ufro Deportes gracias por esa por esa tremenda sintonía y por qué no decirlo por este triunfo saludos al norte también a nuestros colegas santofagastinos de Nuevo Norte FM y de zona de juego terminó el partido en el estadio Germán Becker en la capital de la región de la Araucanía resultado final Deportes Temuco 1 Antofagasta 0 Ufro Deportes de Ufro Radio envíanos tu mensaje al WhatsApp más cinco seis nueve setenta y uno cuarenta y uno cincuenta cero siete no lo olvides tu mensaje a nuestro WhatsApp más cinco seis nueve setenta y uno cuarenta y uno cincuenta cero siete los jugadores con un entusiasmo notable especialmente comandados por el capitán Yerko Urra festejan cierran el puño miran al público hablo de Yerko y por supuesto hace gestos de triunfo porque eso fue lo que acaba de conseguir el cuadro de Deportes Temuco por la cuenta mínima acaba de ganar de triunfar el elenco de Deportes Temuco hay que decir que yo creo que también esa rabia que de alguna manera se saca el portero y los integrantes de la plantilla del equipo temoquiense tiene que ver con con lo horrible que jugaron en el anterior partido frente al cuadro de Magallanes que no solo lo perdieron sino que lo perdieron mal jugando mal mostrando poco nivel futbolístico y si bien es cierto en este partido creo que volvimos a jugar bien Roman Cuello Próximo rival Santiago Wanderers ¿Cómo lo ven? Otro rival durísimo recién empieza el campeonato estamos todos calentando motores así que bueno lindo partido Felicitaciones ahí está breves palabras para la señal del canal que tiene los derechos de esta transmisión a ver si podemos escuchar a Gonzalo Villegas el defensa central del cuadro de Deportes Temuco también en la transmisión oficial ahí al borde del terreno de juego de hoy día el buen terreno de juego del estadio Germán Becker Bueno, muchas gracias por el premio sí, sabíamos que nos iba a costar no han sido buena semana nuestra el equipo no se encontraba nos faltaba aceitar un poquito pero bueno el fútbol da revancha y gracias a hoy día pudimos hacer un mejor partido de lo que veníamos haciendo y logramos el triunfo Me imagino que también llegan con más ganas para el partido contra Santiago Wanderers donde visitan a Valparaíso Sí, como como todos los partidos hay que prepararse bien esto nos da un impulso para seguir trabajando de mejor manera así que nos vamos contentos y con ganas de seguir por esta senda Muchas gracias ahí escuchamos entonces al jugador experto Gonzalo Villegas Gracias para la señal mira el jugador más destacado del partido fue el defensa central Gonzalo Villegas que en algo pudiésemos estar de acuerdo más allá de la opinión de un premio individual en particular Fabián creo que los defensas centrales en esta oportunidad estuvieron harto mejor a lo que mostraron frente a Magallanes y en general el equipo mostró un mejor rostro futbolístico sin ser un avasallador para con su contrario en este caso el equipo de Antofagasta que también también pecó creo yo de poca fineza en el último toque porque posesión y llegadas tuvo más claras posibilidades no tanto para mí Antofagasta tuvo dos problemas graves cuando sacaron a a Andrés Super y después yo tampoco entendí la salida de Gonzalo Espinosa y que dejaran a Liuzzi la verdad es que Liuzzi pierde muchas pelotas y a Andrés Super le daba un mayor juego en el medio campo con el equilibrio que Antrasa entregan Espinosa a Liuzzi y sobre todo Cuadra a mi Cuadra la verdad que me parece un muy buen jugador en Deportes Temoco sabes que me cuesta me cuesta hablar de este partido la verdad porque no me gustó como jugó el equipo no, no me gustó y debo ser sincero no me gustó como jugó el equipo me están diciendo acá no es cierto señora Aguirre Román Cuello acaba de decir que Temuco está calentando motores por favor su apreciación de esa frase o en realidad Temuco tampoco tiene mucho más que mostrar bueno vean ustedes la banca que tiene Temuco y cuando uno mira la banca y los jugadores que estaban fuera las ausencias obligadas de Temuco allí está la respuesta con este equipo y como está jugando este equipo yo honestamente veo muy difícil poder concretar un ascenso muy difícil siento que le faltan jugadores le falta un 10 le falta otro delantero que le pueda otorgar mayor profundidad mayor desequilibrio individual mayor juego ni siquiera voy a pedir lujos la verdad los lujos hoy día los vimos del otro lado los vimos del otro lado entonces honestamente cuesta mucho bueno más mensajes por acá a ver que es lo que nos dicen contento pero a la vez hemos ganado dos partidos con la pura fe gracias por vuestro trabajo la verdad es que no se ganaron dos partidos y sobre todo este no es cierto que el día de hoy yo creo que nadie va a estar conforme pero se ganó a ver más mensajes acá se ganó pero dejamos harto que desear gracias por su transmisión muy bien por aquí qué equipo más malo bueno la verdad es que Cristian quién es el que nos escriba Cristian Rivas la verdad que no le gustó para nada el equipo una consulta de dónde sacaron ese locutor bueno eso pregúntenselo a Deportes Temuco la verdad que no es en materia nuestra y además además es Lucho ¿no? es Lucho Vergara Luis Vergara que tengo un respeto profundo por su trayectoria y por su calidad humana sí Autogold nos dice no hubo mano en el vientre bueno más por acá y hay muchos mensajes ¿no? que nos llegaron durante el segundo tiempo que decían que estábamos tan ahogados aguantando el resultado atrás hasta que los laterales aplaudimos a ver veamos cosas positivas Juan Pedro Villegas y Vicente Concha Concha después me parece mucho mejor Neculueque mucho mejor Neculueque que yo siento que en algunos minutos ha sido injustamente criticado y creo que hoy cumplió un partido muy correcto Deportes Temuco es un equipo nota 5 de 1 a 7 es un equipo nota 5 pero no tengo yo no tengo ninguna nota 6 ninguna 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 hoy día ni siquiera Acevedo no, no, no no digo que estuvo bajo pero quizás para su propio nivel más bajo Acevedo que salvó la plata la semana pasada hoy día es un jugador que fue superado ¿no es cierto? por Cristian Díaz y por Nicolás Berardo y creo que más que Temuco ganar el partido creo que lo pierde Antofagasta creo que Antofagasta es el equipo que comete errores es el equipo que saca jugadores que estaban en un buen nivel y que los saca me imagino que debe haber alguna lesión o muchas veces los técnicos ven cosas que nosotros no vemos cuando nosotros vemos cosas que ellos no ven en todo caso jamás nos van a dar el crédito pero hoy este deporte Temuco para mí ¿no es cierto? gana y punto no tengo mucho más que decir más mensajes hola se ganó solo con la garra aún le falta mucho a este equipo nos dice Ricardo por acá creo que Fabián Núñez debe ser el 10 nos dice Víctor Campos más mensajes tanto que esperamos que renovara Cebedo y no le meten pelotas no entiendo nos dice FT más mensajes con autogol y ellos perdieron un penal nos dice Seferino Hueche es verdad más bien por el triunfo por el nivel de juego mostrado me recuerda Arán nos dice otro auditor por acá Enzo gracias Enzo más mensajes el resultado positivo lo futbolístico en deuda aún nos dice Boris Sepúlveda más por acá buenas tardes excelente triunfo toda de cuello con los jugadores que habían ordenó el equipo hizo que jugara simple y corrió todo el partido eso es el desde pero es un buen comienzo saludos nos dice David Gatica está bien ahora te hago la pregunta al revés David nos alcanza para subir más mensajes sin comentarios pero se ganó vemos muy lejos ascender con este equipo nos dice Jorge todos los mensajes de ustedes a esta hora que nos llegan a nuestro WhatsApp el más 56 971-415007 somos sufro de deportes estamos en vivo y indirecto también para Antofagasta más por acá hay partidos que se juegan bien y se pierden otros como este que se juega mal y ganamos me quedo solo con eso mensaje de o la verdad es que no tiene nombre acá ojalá amigo que pudiéramos tener su nombre ah Gerardo bien Gerardo ahí está tu mensaje por acá paso a paso vamos que se puede nos dice Eliel Medina más mensajes de ustedes mientras le damos todo el tiempo necesario a Guga en la parte baja se valora los tres puntos pero un equipo bajo sin gol nunca se pensó en traer de vuelta a Donoso Juan Pedro ¿se pensó alguna vez en traer de vuelta a Donoso? que yo sepa no nos dice el profe Alejandro más mensajes mal cuello en los últimos cambios Olivera saltó dos veces y no sacó ni una la verdad es que las dos veces quedó pasado sí, es verdad preocupante lo del uruguayo por acá más qué manera de sufrir este equipo me quita años de vida ¿quién nos dice eso? David Castro sí no, yo creo que a mí Temuco me ha dado años la verdad lo ha pasado también más allá de los sinsabores bueno tres puntos de oro pero el juegue sigue al debe hubo algunas alzas en los rendimientos individuales buscando algo positivo me gustó cómo se movió en bloque y el equipo corto cuando tocó defender por acá nos dice Carlos Sepúlveda Moncada como siempre Carlitos un abrazo grande allá en Santiago por acá nos agrega David Gatica no alcanza para subir pero considerando el nivel de los jugadores me parece un excelente resultado bueno no sé si es bueno o malo eso es lo que nos está diciendo pero en definitiva hoy día se gana el último mensaje que leo Guillermo nos dice malo el DT no sé qué argumentos tiene para plantear ello por acá el último mucho por mejorar sobre todo lo individual el equipo es de escaso talento y eso para ser campeones imprescindible nos dice Miguel Hernández bajo contigo Guga y nada en la previa del partido pero en cuanto a lo que tiene que ver con la propuesta que tanto varió respecto a Universidad Concepción y también dependiendo del regalo varía obviamente Deportes Temuco de local es muy distinto enfrentar la luz de Conza allá en Tufagasta qué sensaciones le queda luego de este partido terminar perdiendo ¿cómo es lo que está pasando? ¿cómo es lo que está pasando? el equipo viene a jugar de visita en el fondo va adaptándose a la funcionalidad de los equipos sabíamos un poco de ese 4-3 que proponía sobre todo ofensivamente Deportes Temuco y ante esa situación nosotros queríamos ser pecadíos de la parte inicial y en el fondo creo que evitábamos cerramos espacio no nos quedaron situaciones de cuenta muy claras pero en el fondo hicimos la primera parte que era terminar en cero o por lo menos en nuestro barco en cero con una propuesta más ofensiva sobre todo en el segundo tiempo en el fondo se graficó después de generar empate con mala suerte porque un rebote le queda cierto y no hicimos un autogol pero creo que hicimos todos los medios suficientes y creo que el empate era lo más justo de hecho tuvimos el penal que no pudimos concretar y al final tuvimos situaciones quizás no tan claras pero las aproximaciones el control del juego y las situaciones ofensivas correron de parte nuestra con un Temuco solamente replegado y saliendo de contra John, ¿qué tal? Buenas tardes Deporteros.cl también estamos con Radio FM Quiero Antofagasta el planteamiento inicial quizás fue algo conservador entendiendo que tenía un jugador como Soper que flotaba en la mitad de cancha y Cuadra que hacía un recorrido bastante largo pero se generó hasta antes del gol solamente dos situaciones de gol después ya hace muchas más termina con nueve situaciones de gol más el penal que termina desperdiciando Luis Guerra ¿siente que le faltó quizás al equipo animarse un poco más y quizás se habrían quedado con el triunfo si es que hubieran tenido el empuje para hacerlo desde el comienzo? No, porque si ya nosotros hubiésemos caído en ese juego y hubiésemos salido con más gente adelante quizás hubiésemos dejado más espacio el yo creo el yo espero siempre es dificultoso cuando no suceden las cosas creo que el estar especulando pero por la realidad como se vivió el partido fue una propuesta interesante fue una propuesta inteligente y en el fondo creo que nosotros hicimos todos los méritos suficientes para poder obtener ese empate para mí hicimos un partido que en el fondo fue los superiores a deportes de este mundo Profesor para la primera vez Chile Profesor cuatro fechas un arranque complicado que le ha tocado me ha tocado ver algunos partidos de Antofagasta no todos la cancha no refleja los resultados ¿le parece a usted que ha pagado muy caro los errores puntuales del equipo como por ejemplo en Talca la apertura de la cuenta error del portero Cerda y hoy el lanzamiento penal que le podría haber permitido llevar por lo menos el punto al norte pasa que cuando los equipos se conocen tienen que empezar a relacionarse entre ellos y yo creo que eso nos ha faltado un poco nosotros tuvimos un equipo muy nuevo prácticamente con tres o cuatro jugadores desde el año pasado que están jugando de titulares y en el conocimiento uno también comete errores han tenido muy mala suerte sobre todo en ese partido de Rangers pero después con Deportes de Concepción con Universidad de Concepción hoy día creo que el equipo tuvo esa profundidad quizás no tuvo el gol yo creo que la falta de compresión sacando el partido pasado no ha pasado a la cuenta pero yo creo que el equipo está haciendo los medios suficientes está controlando los partidos y está yendo de menos Buenas tardes ¿Cuál es el inicio de la derrota de hoy día y qué relación tiene con los cambios que aplicó porque eso finalmente era el único que estaba alimentando en el medio tiempo se escucha lejos y por ahí se origina el gol de Deportes de Temuco yo creo que no yo creo que Frank finalmente Super hoy día no pudo manifestar dentro del juego lo que hizo el partido pasado creo que en el fondo nosotros con los cambios después quisimos ir a buscar el partido y tuvimos esa profundidad sobre todo con el empate que podría decir a través del punto penal y creo que la situación nosotros la generamos creo que la propuesta inicial fue de menos a más lo expliqué anteriormente y la progresión del juego fue un poco en base a lo que nosotros vimos del equipo rival para mí fue un planteamiento que en el fondo no se manifiesta en el resultado pero que en el fondo superó Deportes de Temuco por lo menos en el planteamiento futbolístico bien hasta aquí llega la conferencia de prensa no, una pregunta más a la sumatoria de la campaña porque no se puede excluir lo que hizo Antofagasta el año pasado al mando suyo ¿siente que se le complica un poco el tema de la permanencia quizás por los resultados del último tiempo? yo soy un empleado más y en el fondo el que toma las decisiones acá siempre son los que están a cargo ellos verán evaluarán verán y en el fondo veremos un poco qué es lo que viene yo estoy siempre dispuesto y creo que el equipo está compitiendo y eso me deja tranquilo por lo menos si no hubiera no hubiera una respuesta del equipo si no hubiera que el equipo no compite si no hubiera una intensidad en el juego creo que en el fondo estaría más intranquilo pero hoy día estoy viendo que el equipo responde estoy viendo que el equipo cambia estoy viendo que el equipo lo intenta que progresa y que en el fondo mira no estaríamos hablando de esto si el penal lo hubiésemos concretado entonces y después seguramente se te va encima te he dejado mucho más espacio entonces se está graficando todo y está faltando solamente lo que dijimos antes el gol le pregunto le pregunto sobre la situación del penal que tanto cambiaba el partido si lo hacía Luis Guerra porque fue en el final del partido no sabía que pasaría si hubiese pasado una cosa yo creo que en el fondo el penal es penal y hubiésemos concretado para mí después el equipo se salió a buscar porque temenco tenía que ganar tenía que jugar con el resultado venía dos partidos en los cuales había perdido y creo que en el fondo nos podían haber quedado más espacio no sé si hubiésemos podido hacer el gol o no yo creo que sí pero yo creo que el penal sí podría haber sido un punto de inflexión en el juego le pregunto también por el tema de los arqueros la confianza es a Juan Pablo Cisterna que hoy en día hoy en día es titular Fabián Cerda que pese a la experiencia está en el banco de suplentes le cuestionan bastante el colega de Antofagasta el rendimiento del portero que hoy en día defiende la portería de Antofagasta bien hasta ahí llega la conferencia de prensa de John Armijo fíjense Fabián Juan Pedro que se está haciendo aquí en uno de los pasillos del sector bajo del estadio no está habilitada la sala de conferencia porque se está se están metiendo patentes en estos momentos y por eso se hacía por momentos dificultoso escuchar al resto de los colegas y el resto de las preguntas porque solamente está el parlante y un micrófono al menos acá en la gestión que hace Deportes Temuco muy bien muy bien Guga entonces ahí estábamos escuchando a John Armijo donde entregó bastantes claves la verdad es que ignoro quién era el colega de Antofagasta que le preguntó por el rendimiento de Cisternas del portero no tengo nada en contra del chico Cisternas pero claramente tiene serios problemas con el juego de pies y también fue responsable en el partido donde perdieron en casa frente a la Serena hoy día la derrota de Antofagasta no pasa no, no pasa por él no, el duda el duda al momento de jugar con los pies es el tema pero aparte de eso Jota creo que también sin haber conversado con los colegas todos se preguntan por qué salió Super pero sin embargo Armijo dice que Super no respondió la verdad es que eso es lo bonito del fútbol y por otro lado muchas veces en este intento que hacen los técnicos de poner hartos jugadores en zona ofensiva pero terminan descuidando el medio campo entonces al final jugar en ese pelotazo que no siempre no siempre les va a dar resultados por lo general creo que no los va prefiero un equipo que juegue bien y que de de esa manera pueda encontrar los espacios para después poder convertir no lo hizo Antofagasta el día de hoy perdió un penal y perdió con un autogol hay dos hechos si claro ahora no me imagino un técnico ante una pregunta directa como es analizar el rendimiento de un arquero que lo exponga públicamente vamos contigo Guga si viene Román Cuello ya se sienta para iniciar la conferencia de prensa del entrenador de Deportes Témocos bien Román buenas tardes felicitaciones por el triunfo en cuanto a lo que fue el desarrollo del mismo partido que tan tranquilo que la versión que mostró el equipo del día de hoy en cuanto al juego Jonal Mijo hace un rato mencionaba que lo más justo en cuanto al desarrollo del juego fue el empate ¿cuál es su análisis desde su mirada obviamente y en base a lo que presentó hoy día con las bajas por lesión la salida de avisada que no llegó Víctor González la entrada de Andrade en general ¿cuál es su visión? Bueno me parece que dominamos el partido jugada de peligro de ellos algún tiro afuera de guerra el primer tiempo pero con marca y después en penalt pero que es más un accidente que una jugada que sí o recordamos alguna otra no sé ustedes pero yo creo que son esas en el segundo tiempo no tuvieron aproximaciones en el primero poca cosa me parece que que ajustamos que trabajamos muy bien con pelota y sin pelota que hicimos un buen partido y me parece que lo más justo entiendo a John por supuesto pero a mí me parece que lo dominamos nosotros el partido me parece que lo va a Román ¿qué tal? buenas noches el partido hizo varios cambios lo primero preguntarle por la situación de Matías que no estuvo presente hoy pero también aparece un nombre como Tomás Matías Andrade que incluso a principio de temporada usted tenía considerado mandarlo a préstamo le doblas la mano y empieza a figurar las situaciones hoy como titular tu acierto y desacierto podrá analizarlo después también en profundidad y también el regreso de Lucas Neculgueque que no había estado en Magallanes nos había comentado la semana que no obedecía a una responsabilización por lo que ocurrió con Limache hace un buen partido hoy día Lucas Neculgueque preguntarle también cómo ha ido formando el equipo a medida que transcurren los partidos y si también han influido los resultados en todos los cambios que introdujo el día de hoy bueno yo habitualmente evalúo rendimiento porque lo que es estable en el fútbol es el rendimiento el partido pasado lo comentamos no había jugado bien el equipo por eso hicimos algunos cambios lo avisaba tuvo una molestia en el autor al principio del entrenamiento del miércoles y bueno como le molestaba poco entrenó inclusive entrenó completamente normal terminó y bueno ahí sí le molestaba un poco más y resulta que estaba desgarrado entonces bueno nada cuando se recupere estará nuevamente entró Matías Andrade que está aprovechando las oportunidades y a mí me gustó mucho como jugó cumplió el plan defensivo excelente y también con pelotas muy buen jugador creo que también es justo que él tenga oportunidades también en este cuadro y bueno y el equipo lo voy conformando con los que veo que están mejor y van adentro por ahí va la cosa mucho más Buenas tardes contento con el triunfo se puede trabajar una semana ya más calmado ¿qué pasa con los lesionados puntualmente con los jugadores que se les han ido lesionando durante este tiempo porque tiene que conformar un equipo para el partido que viene ya con Wendel sí bueno sí estaría bueno que pudiéramos trabajar todas las semanas tranquilos ¿no? pero está es real que los resultados este sí me parece que estamos como con mucha ansiedad y no van y creo que hoy se cumplen un 12% del campeonato y pensamos que se nos puede ir el campeonato entonces lo hablábamos antes hay que estar un poco más tranquilo que el tema es como se llega a definir y no estar tan locos pero bueno después ¿cómo vamos armando? bueno como se vio hoy los jugadores que no están son subidos por otros compañeros que están preparados lo hablamos desde el comienzo que todos los jóvenes estaban en muy buen nivel y que los que vinieron también vinieron muy bien entonces bueno con los que estén mejor jugamos es que pensé que iba a preguntar el colega Román buenas tardes primero que todo felicitarlo por el triunfo lo segundo considera que hubo un pequeño cambio en lo que usted planteaba en conferencias anteriores el tema de los laterales en este partido vimos laterales sobre todo Joaquín López subiendo más por la banda izquierda cosa que en partidos anteriores tú habías dicho que preferías que los punteros llegaran se vio bastante presencia sobre todo en la primera etapa y también no sé si comparte pero se vio un deporte este muco mucho más directo en el medio terreno de juego para llegar al arco contrario sí porque la explicación a las dos cuestiones tácticas es como jugaban ellos ellos jugaban con rombo en el medio estábamos medio centro dos interior entonces ellos tienen en el medio los dos centros delanteros los cuatro en rombo más los dos centrales tenían solo los laterales por fuera entonces abrimos nuestros laterales o sea en el culcue que igual ya iba a estar abierto pero abrimos a Joaquín que no fuera a darse contra el rombo sino que ocuparon un espacio más libre Joaquín interpreta perfecto los espacios y pudimos fluir más por ahí y por eso es que viste también un equipo más directo en el medio porque a ellos tener más gente nosotros no podíamos juntar pasos cuando ellos empezaron a abrirse que ellos en el primer tiempo salieron del rombo y pasaron a Soper por derecha un 4-4-2 más lineal ahí encontramos los pases interiores porque ahí vuelven a estar abiertos y nosotros tenemos pases interiores entonces el fútbol es siempre como una danza de los dos equipos que vas encontrando los espacios para poder utilizarlo Buenas tardes profesor gusto saludarlo en primer lugar más allá como es jugado hoy día bien o no bien lo importante eran los tres puntos porque sabemos que el campeonato va avanzando rápidamente y ya se acerca la quinta fecha no en absoluto lo importante es cómo se ganan los partidos porque recién está empezando el campeonato van solo cuatro fechas y si nosotros no tenemos un estilo definido de juego que domina los rivales no vamos a poder mantenernos arriba que es donde queremos estar si cada partido lo enfocamos a que solo importa el resultado y no importa cómo lo ganemos no vamos a tener un rumbo claro y va a ser muy difícil sostenerlo es muy importante que hayamos ganado jugando como jugamos nosotros el partido pasado no jugamos como jugamos nosotros entonces se vio un equipo que jugó mal y además perdió pero si hoy hubiéramos jugado mal y hubiéramos ganado no teníamos una base sobre la que corregir solo nos quedamos con el resultado bien le preguntan sobre sobre Víctor González su ausencia que tanto está pesando en el equipo hoy en día por las modificaciones que ha ido realizando los últimos partidos y además proyectando el partido con Wander él tiene un desgarro antiguo que tiene una cicatriz y tenía ahí le estuvo molestando que por eso no jugó el partido pasado pero entrenó en la semana bien inclusive casi toda la semana entrenó con normalidad pero le seguía molestando un poquito le hicimos una ecografía y tiene ahí al costado de la cicatriz una pequeña roturita chiquita que es lo que pasa con las cicatrices habitualmente de desgarros grandes entonces vamos a ver a ver si es tan chica como para que pueda estar el próximo partido y si no para el otro Profe, lo pongo un poco en el caso del partido que ya viene con Santiago Wander y en lo personal me tocó revisar las estadísticas si usted tiene estadísticas en contra con el Profe Paladino se lo toma como como una espinita distinta un partido especial para usted porque el año pasado incluso le significó dejar de pelear el campeonato esta diferencia estadística con el Profe Paladino si, si es bien marcada la diferencia estadística y si me lo tomo como un partido especial porque estoy cansado de perder contra los equipos de él es muy buen entrenador y por supuesto que tenemos buena relación y lo respeto pero si si lo quiero ganar yo estoy cansado de no ganar si claro sin duda si, si vamos a reír si, Román respecto a la administración de la atención durante la semana porque el equipo venía cayendo dos partidos consecutivos se le exige mucho el deporte a este buco por ser un equipo importante dentro de la de la categoría ¿cómo se administra el tema del ruido externo? porque hoy día se sabe todo le llega a usted a la interna a los jugadores ¿cómo se va llevando eso? la atención del futbolista y precisamente hoy día también en el partido para sacar adelante el encuentro a veces parece que el enemigo está más cerca y que no es de los de afuera de una tensión excesiva adentro entonces bueno me parece que que es eso es generar un contexto de seguir mejorando de seguir analizando el juego y de saber que estamos recién comenzando el campeonato y que a todos los equipos les está costando entonces nada seguir nosotros concentrados en seguir mejorando el juego seguir siempre corrigiendo sobre lo que hacemos bien y hacemos mal en el juego y aislarnos de todo lo demás que es la única que nos queda el estado del terreno del juego en la forma en que ha jugado Porte Temuco quizás eso también ha dificultado que el circuito del juego se vea un poco más fluido como se veía el año pasado bueno yo tengo obviamente lo voy a mirar de nuevo al partido pero no sé si se influyó mucho menos que el año pasado que tampoco teníamos posiciones tan largas hoy iba a ser difícil porque ellos al tener un rombo nosotros para tener posiciones largas vos tenés que poder circular porque si no circulás tu posesión en cuatro pases llega a largo rival y si ellos tienen tanta gente en el medio vos no podés circular entonces hoy sabíamos que las posesiones no iban a ser largas contra equipos que tienen rombo o tienen mucha gente en el medio es muy difícil tener posiciones largas porque no vas a poder pasarla por el lugar donde tiene más gente entonces atacás por los costados y es más rápido atacar ¿se entiende? no creo que sea por el campo de juego lo que nos dijeron además es que hoy está un poquito alto porque está recién sembrado y no podían cortarlo más corto pero de aquí en adelante va a estar más corto así que está bien este reino gracias muchachos bien hasta ahí muchachos la conferencia de prensa de Román Cuello luego de este triunfo ante el deporte de Antofagasta varias cosas la lesión de Avizap que termina siendo un desgarro el llamado también obviamente a la institución a ojalá generar estos partes médicos previo a los partidos para conocer más detalle la información sobre los jugadores también el desarrollo de los juegos él no está de acuerdo con que haya sido justo el empate sino que ellos fueron superiores así que muchas cosas deja la conferencia de prensa de Román Cuello abrazo grande Guga abrazo vamos de inmediato con los últimos mensajes de ustedes se nos dicen dominamos el partido señala el director Román Cuello que nos dice ello FND por acá Miguel agrega es preocupante te pido Jota mira mira escucha esto es preocupante lo alejado de la realidad de las declaraciones de Cuello Temuco no dominó y peor aún sigue mostrando mucha fragilidad en la defensa si no hay autocrítica es imposible mejorar y lo otro Cuello parece que no entendió todavía que lo trajeron para ser campeón sigue diciendo que va muy poco torneo pero acá no hay tiempo para esperar a jugar bien y ganar nos dice Miguel Hernández Jota nosotros hemos visto fútbol durante los últimos 40 años puede ser un poco más en el caso tuyo en el caso tuyo hago la aclaración perdona Temuco hoy día dominó el partido quiero entender las declaraciones de Román de verdad quiero entenderlas porque él efectivamente lo que dice es que nosotros dominamos lo que dijo Denante antes de su intervención John Armijo su colega el técnico de Antofagasta dijo nosotros dominamos o sea hay una diferencia abismal entre la impresión de uno y otro pero te pregunto a ti pero agrega no por eso es que estoy tratando de conceptualizar Fabián lo que agrega Román Cuello es que dice Antofagasta no nos llegó con peligrosidad y de ahí yo pudiese encontrarle el espacio para aparentemente lo que Román Cuello entiende como dominio son posibilidades de gol y como no hubo tantas posibilidades de gol del equipo de Antofagasta él entiende que dominó el juego estoy tratando de entender a Román Cuello te insisto no estoy compartiendo su opinión pero yo insisto te lo pregunto a ti Temuco dominó el partido es que tenemos que definir lo que es dominar un partido pero te lo pregunto a ti considerando tus años viendo fútbol Temuco dominó el partido si o no definamos lo que es dominar el partido te lo pregunto a ti y al momento de definir lo que es dominar un partido es tener la pelota en una faceta y crear posibilidades de gol en el otro lado hacer daño correcto ya en esa bidefinición correcto en esa bifurcación de argumentos tener la pelota y provocar daño creo que queda cojo el equipo de Antofagasta dominó las acciones tuvo posesión del balón sobre todo en el segundo tiempo pero generó poco efectivamente generó poco ahora yo te hago la pregunta al revés dominó Deportes Temuco en esas dos facetas no se generó tantas posibilidades y tuvo dominio tampoco tanta digamos ahora yo quiero matizar en todo caso en una cuestión no estamos viendo la tele así que no sabemos los porcentajes de posesión de pelota no los conocemos pero da lo mismo porque yo igual son tan engañosos esos números porque de que te sirve tener una posición de 85% si no generaste nada pero déjame terminar si tienes una mayor posesión de pelota que el día de hoy la tuvo más Antofagasta que Temuco estoy seguro no sé el número exacto pero fue mucho más pero que no es tampoco pero déjame terminar con esa posesión de pelota el primer tiempo acá hubo tres oportunidades de Antofagasta el segundo tiempo hubo el penal ¿no es cierto? que lo falla cuando salió Urra de estiempo allá y que después se queda del arco libre y la termina sacando Villegas y ahí ya tiene cinco ya hay varias más ya hay varias más entonces honestamente creo que es preocupante ¿no? que él diga que Temuco dominó el partido o dominó el juego me parece que yo ahí estoy en desacuerdo completamente en lo segundo yo creo que el día de hoy lo bueno es que se ganó y lo bueno dentro de esa victoria ¿no es cierto? es que hay algunos rendimientos que se elevan considerablemente creo que Neculweke tiene que ser el lateral derecho no inventar más hoy día Vicente Concha jugando de central respondió mucho mejor es completamente distinto al que juega como lateral y que por favor que no lo sigan criticando ¿no es cierto? hoy día funcionó mucho mejor acaso López fue el que tuvo más problemas hoy día pero a mí lo que más me complica de este equipo es que en el medio campo todavía no veo a un equipo que realmente pueda ser dominante en comparación con el rival ¿no? hoy día honestamente cuando uno hace ¿no es cierto? el repaso de los cuatro partidos ¿fue dominante sobre el equipo de San Marcos de Arica? la respuesta es no no ¿fue dominante sobre el Imache? no un poquito yo ahí te diría que un poquito sí perfecto yo diría que contra el Imache yo te diría que un poquito sí y después con Magallanes nos pasaron por arriba y el día de hoy yo creo que no tampoco no se dio el terreno y se prodigó pero ojo en la comparativa yo creo que llegó más claramente Deportes Temuco por eso es que te digo que estoy trato de entender las declaraciones de Román si tú me dices dominar el juego es tener el balón y llegar con peligrosidad ¿fue más en eso Deportes Temuco y Diego Antofagasta? la respuesta es no y esa es la contundente respuesta pero trato de entender a Román que yo creo que él relaciona el que no le haya llegado tan claro Antofagasta él lo relaciona con no haber sido dominado desde ya invoco a nuestro productor Alvarito Morales a ver si es que nos da el horario donde podamos ver la repe del partido porque quiero volver a verlo los partidos siempre hay que volver a verlos para poder después considerar las oportunidades de gol entendiendo como oportunidades de gol la posibilidad de que realmente la pelota pueda ingresar el otro día Francisco me decía bueno si la pelota es un casi y que va sobre el travesaño no es oportunidad de gol yo creo que es un disparo largo más allá de que no llega al arco pero bueno hazme una definición a eso la de abajo la de Urra no la que le saca la saca esa es una posibilidad de gol pero yo te estoy diciendo otra esa que llegó guerra por el sector izquierdo remate cruzado que no llega al arco esa no es posibilidad de gol no claro pero también es posibilidad de gol cuando Urra la saca abajo no si esa está ahí hay dos hubo dos no es cierto entonces me resulta preocupante que nos planteen un discurso que está por lo menos en algún porcentaje no menor alejado de la realidad y también me resulta preocupante que le vea pocas variantes al equipo por otro lado me resulta esperanzador que hubo jugadores que levantaron el rendimiento me resulta esperanzador también ver a chicos como Andrade como Neculwey que como el mismo Concha que ofrecieron ser una alternativa ya pero también me parece que nos estamos quedando cortos de plantel pensando en otros equipos que tienen mayor cantidad de opciones mayor cantidad de opciones hoy día Antofagasta te repito perdió un penal y además perdió por un autogol yo te iba a matizar esa última jugada la del gol porque la provoca Deportes Temuco tampoco fue un zapayazo tipo Contra Magallanes no fue un zapayazo de hecho fue una jugada generada por en velocidad por Fabián Núñez con Matías Andrade que le entregan el espacio y llega con posibilidad clara de convertir Fabián Núñez y ojo puede ser criticado porque yo creo que puede dar más Fabián Núñez pero la jugada más clara que se generó Deportes Temuco estuvieron en sus pies la que termina en gol porque él entra con pelota dominada dentro del área después de recibir ese estupendo pase al vacío por parte de Matías Andrade y que provoca te repito y te lo subrayo provoca el autogol pero también la del primer tiempo ¿te acuerdas? cuando llega también desde el sector izquierdo y yo creía que resolvía él con pierna derecha con esa rosca hacia adentro pero la verdad que decide otra cosa decide el pase hacia la mitad como lo hizo en este gol de autogol pero sigue siendo de todas maneras trascendente yo sigo pensando Fabián amigas y amigos de Eufro Deportes que este equipo tal como lo dijo Román Cuello durante la semana tiene que aceitar un funcionamiento colectivo me queda pendiente un funcionamiento colectivo contra Magallanes la verdad que no había nada para rescatar nada Acevedo bueno si tienes razón Acevedo pero solo Acevedo la defensa hizo agua por todos lados y el partido de hoy día la verdad que y tú ya lo rescataste el funcionamiento de Gonzalo Villegas con Vicente Concha como defensa central ahora sí que se aceitaron y al menos tuvieron cierta solidez cierta solidez que tiene que seguir evolucionando pero en torno a esa evolución la zona media y ahí estamos de acuerdo Fabián con el protagonismo de Camilo Núñez de Avisab cuando está en condiciones ojo perdemos voy a con camiseta no están en el otro por eso te digo no van a estar perdemos a Avisab un buen rato no, no van a estar y a Víctor González por otro buen rato porque son desgarros tenemos que ir sí, claro nos llegan las estadísticas del partido le agradezco al canal que tiene los derechos y también al auditor que los envía tiros totales Temuco 10 Antofagasta 12 tiros al arco ¿sabes cuándo tiene Temuco? según esta estadística uno ¿cuántos tira Antofagasta? cinco tiros de esquina cinco para Antofagasta cuatro para Temuco y aquí me desmienten completamente lo cual me parece fantástico posesión de pelota Deportes Temuco cincuenta y seis por ciento Antofagasta cuarenta y cuatro por ciento ¿cómo son las percepciones? ¿te das cuenta? como siempre harto canalizar como siempre hartas cosas que ver y en los hechos no palabras en los hechos ganó Temuco ¿les gustó cómo jugó? ¿les disgustó cómo jugó? ya lo podremos seguir conversando a partir del día lunes como siempre desde las catorce horas en una nueva emisión de Ufro Deportes desde los estudios para entregarle todo el análisis de la fecha ya está jugando Cobreloa con Unión eso es por la primera división en Calama en tanto que por la fecha de ascenso el partido que cerraba esta jornada también se juega uno